¿Qué es la pareja? ¿Más veces? Varias veces, rápido. Me presento, yo soy Camilo Reina, yo soy director de ventas o sales manager en Google. Básicamente mi trabajo es atender y crecer el negocio con una lista específica de grandes anunciantes, entre los cuales está Hyundai, está RCN también. Y, previo a Google, mi experiencia son cuatro años como director de e-commerce de Copa Airlines. De e-commerce de Copa Airlines. Estuve desde que la página de Copa vendía el 2% de las ventas de la compañía hasta el 22%. Entonces, pues, todo un proceso de transformación del que vamos a ir hablando. Y también digamos que por eso es que este tema, pues, aparte de Google ser uno de los mayores impulsadores del e-commerce, pues, tengo la experiencia previa desde el otro lado del escritorio. Entonces, como dijo Wally, más que una presentación es una conversación. Cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, me avisan y aquí estamos para aprender. Entonces, pues, un doodle de buenos días. Salió hace unos días, no sé si lo vieron. Vamos a empezar con una serie de preguntas. ¿Creen que un tercio de los colombianos tiene acceso a Internet? Falso. Más de la mitad de los colombianos tienen acceso a Internet hoy en día. 15% de las búsquedas de Google en Colombia son realizadas a través de un celular. ¿No? ¿Cuánto? ¿Desde un celular? Ojalá. 30%. Y realmente este dato es de hace unos meses. No hemos sacado el oficial, pero ahorita estamos rondando el 40%. Digamos que desde que se hizo el cambio de las cláusulas de permanencia, la gente se volcó a comprar celulares en esos meses. Eso fue como en agosto, creo. La gente compró celulares antes. Compró muchos más celulares antes. Entonces, eso disparó un poco esto. Y miren cómo viene aumentando. El tema es que, si ven aquí, el de computador, en proporción viene bajando. Vemos que crece los números absolutos, pero en proporción baja. Pero miren lo que pasa con el comportamiento de las búsquedas de celulares. Esto para e-commerce, o para redes sociales, o para video, es importantísimo. Porque muchas veces, y lo vamos a ver más adelante, las estrategias para celulares son diferentes de las estrategias para computador. En Colombia se hacen aproximadamente 850,000 búsquedas por hora en Google. ¿Qué creen? ¿Más? Por hora. ¿Qué dice usted? ¿Cuántas? ¿Alguien más? ¿Quién dijo más? ¿Cuánto? Falso, efectivamente. Se hacen 2 millones y medio. Países como México son 6 millones y medio. Estados Unidos son 20 y algo millones por hora. Entonces, lo que tiene esto es un poder de, digamos, de poder canalizar lo que la gente busca. Y al final, esto es un puente dentro de lo que la gente está buscando. Y realmente el producto, el servicio o el contenido que la gente está buscando. Y eso es un poco la misión de Google. ¿Y en YouTube? Búsquedas en YouTube. ¿Más? ¿Quién dijo más? ¿3 millones? 1.5. Pero este número está creciendo más rápido que el del buscador. ¿Vos que el del buscador llegó a un pico que ya crecer es mucho más difícil? Este está creciendo muchísimo. Y sobre todo con el acceso de móviles. Hoy en día, y lo vamos a ver más adelante, pero uno de cada cuatro videos que se consumen en YouTube en Colombia se hacen desde un celular. Vamos a hablarles un poquito de las cifras de Internet en Colombia. No sé, pues ya vimos que tenemos más del 50%. Realmente, según el Ministerio TIC, es un 57% de penetración. Para uno ver las cifras y dependiendo de la fuente, puede ver hasta 65, desde 55 hasta 65, más o menos. Entonces, es demasiada gente que tiene acceso a Internet en el país y ya no solo es en la parte de arriba, digamos, de la pirámide socioeconómica, sino vemos la parte de los niveles socioeconómicos 2, 3, con penetraciones del 40 y el 50%. Colombia está más, o sea, si ustedes lo miran, y esto es un gran trabajo que ha hecho el Ministerio TIC, en poder realmente, no sé si ustedes cuando dejan por carretera, pueblito que uno entra y dice, este pueblo vive digital. Esa es una iniciativa espectacular del Ministerio, que se ha ganado premios internacionales en, ha conectado a 15 millones de personas en 4 o 5 años, una cosa así, es realmente una locura. Ustedes se fijan, países como Colombia deberíamos tener el 32%, 57% y, pues obviamente vemos los países más desarrollados, pues que tienen todavía un camino bien interesante, pero, pues definitivamente esto, para noticias como, ¿quién era el que estaba montando e-commerce? ¿Tú? O sea, esto es una súper buena noticia, porque son 57% de clientes potenciales. Cuando lo vemos en el crecimiento, pues, siempre, o sea, es un crecimiento, digamos que sostenido, de cierta manera, y esto son solo las conexiones, la cantidad de conexiones, o sea, la gente que tiene en su casa o desde su celular un plan de datos o un acceso, pero esto no mide la gente que tiene las bibliotecas de las universidades o los Wi-Fi gratuitos, hay un montón de gente que tiene esto. Esto, pues, es como un resumen, si ustedes, pues acá decimos 57%, el número de buscas promedio en YouTube y en el buscador, pues, más o menos son 120 millones, y acá vemos el crecimiento versus el 2012, que es, pues, es una cifra bien interesante. ¿Cómo se componen los usuarios de YouTube? Pues, claramente lo que más viene son usuarios de 15 a 24, ¿verdad? como la gente que uno pensaría que más está, pero si lo vemos, pues, ya hay una penetración del 9% en personas mayores de 55 años y, pues, en el intermedio estos niveles están creciendo y, pues, esta grafiquita ya la vemos. Entonces, ya visto móviles como tal, netamente móviles, vemos que, pues, hay 21 millones de celulares, 23 millones, perdón, de celulares inteligentes, de dispositivos inteligentes. En Colombia. 3 millones de tabletas y 21 millones de teléfonos que todavía no son smartphones, pero tienen alguna capacidad de navegación, que se llaman feature phones. Después, pues, en el, miren en la plataforma de google.com, en el buscador, el 40% de las búsquedas ya están siendo móviles. Ya es muy, muy, muy importante el tema móvil y para todas las compañías, es, en hecho, las que no están ya en móviles, que no tienen activos móviles, que no tienen páginas, que se adapten a un móvil, se están quedando por fuera de un 40% del tráfico. Ya, pues, la población 3G, perdón, las redes 3G, cubren el 100% de la población. Esto en Latinoamérica, Colombia es de los pocos países que tiene un 100% de cubrimiento. Y esto es, en promedio, el precio de un, de un plan de datos. Y este dato es importantísimo porque por 20 dólares al mes la persona ya puede tener acceso a internet. Países como México, esto está un poquito por debajo, está como en el 17. Vemos en Puerto Rico, que es una de las regiones que vemos desde Colombia, y en Puerto Rico es como 12 dólares. Entonces, todavía hay oportunidades acá, pero esto, si ustedes lo vieran en la foto hace dos años, era 40 dólares. Entonces, eso es precisamente lo que ha hecho el gobierno en ese sentido. Aquí es cómo están constituidas las, la población en internet. Pues, claramente, vemos el estrato 5 y 6 acá, pero esto era lo que les estaba diciendo hace un rato. 31% en el estrato 3, 40% en el estrato 2. Entonces, es bien, bien importante cómo si nosotros estamos vendiendo productos de alto valor, pues, están acá. Pero el resto de productos normales están en una parte que realmente está creciendo mucho y la gente está conectada y está haciendo búsquedas. En promedio, 4.2 horas al día pasa la gente conectada. Entonces, ¿ustedes cuánto tiempo creen que pasan conectados? ¿Y qué hacen? Aparte de estar en Facebook y chismosear al vecino. ¿Cuántas horas pasa usted conectado? Consumiendo contenido. 10, 12 horas. Bastante más que el promedio. Pues, porque también trabajo en el teléfono. Claro, no, por eso le decía, digamos, quítale el componente de trabajo. Le quito el componente de trabajo y pueden ser las 4 o 5 horas. Más o menos. El comportamiento de las tablets. Las tablets que no son, digamos, yo personalmente no soy muy amigo de la tablet. Yo tengo una y no la uso casi nunca. Pero acá también tiene cierto componente cuando la gente ya está un poco más relajada en el día y puede navegar y es donde empieza a dividir su atención entre el televisor, el celular, la tablet, el niñito corriendo. Y ahí es donde los anunciantes tienen el problema de la atencionalidad. La persona realmente ya no está poniendo atención en una sola pantalla, sino en múltiples. Y pues, claramente, el smartphone es el que más interacciones presenta. El 41% del celular, computador 27, la tableta el 6 y los televisores el 26. Aquí todavía hay una audiencia bien interesante. Con clave del 2005, ¿alguien ha visto esta imagen? Varias veces o no. Yo la sigo usando porque realmente es impresionante. Y esto fue en el 2013. ¿Qué creen que tendría diferente esta misma foto en el 2015? Eso es una muy buena. Menos tabletas y más celulares y pantallas más grandes. Los celulares están tendiendo a ser mucho más grandes. ¿Alguien aquí tiene un iPhone Plus? ¿El 6 Plus? ¿O lo han visto? De otra vez le decía a mi cuñada que me estaba tomando la foto con un televisor. Porque realmente es una vaina enorme. Pero la gente, al pasar la gente tanto tiempo navegando o trabajando desde los dispositivos móviles, necesitan pantallas de ese tamaño. Ella trabaja la mitad de días de ese celular. Entonces, pues, ahí claramente funciona. Pero esto dice mucho. Los conciertos. Antes hace muchos años uno le tenía un briquete. ¿Ahora qué usa? O sea, el celular está reemplazando un montón de cosas. ¿O quién se acuerda de los viajes por carretera con los papás y el papá manejando y la mamá con un mapa enorme? Ese tipo de cosas ya no las ve. O sea, el celular tiene demasiadas cosas que no, los Walkmans, los Discman, todos esos dispositivos, incluso los GPS o las cámaras chiquitas digitales. ¿Quién tiene una cámara de esas hoy en día? ¿Ninguno tiene una? Claro, ¿y por qué no la usas? Yo siempre he dicho que todo lo digital es como años de perro. ¿Alguien sabe cuánto es el tiempo de recambio de un modelo de celular por Samsung, LG, alguna empresa de estas? ¿Cada cuánto tiempo modifican un dispositivo? O sea, lanzan un aparato, este, Sony. ¿Cuánto tiempo dura antes de que lo reemplacen? Diez meses, en promedio. Unos que más y unos que menos, pero el promedio son diez meses. O sea, un aparato que uno compra que no son baratos y máximo le va a durar diez meses siendo el último. Porque la tecnología avanza a una velocidad tremenda. Ya viéndolo un poco en el contexto de Colombia y en las cifras de e-commerce, ¿quién quiere atreverse a adivinar qué es la cifra de arriba en rojo? En contexto de e-commerce en Colombia. ¿Número de compra? No. ¿Millones de? Por ahí va. Según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, esta es la cifra de las ventas en millones de dólares en e-commerce el año pasado en Colombia. 8,283 millones de dólares. Es una cifra enorme. Tres años antes la cifra era 1,500. De las categorías que la gente... Esto es una encuesta. Y esta la hizo también la Cámara con una firma de consultoría que se llama The Cocktail. Las categorías, por ejemplo, que la gente ha comprado en los últimos 12 meses, pues claramente el 100% ha comprado alimentación. Online el 10%. Entonces vean, no sé, qué categorías, por ejemplo, electrodomésticos. Es incluso más que el de viajes, según la encuesta. En los números reales no sería así, pero es para que se den cuenta que hay igual unas categorías bien interesantes. Todo lo de telecomunicaciones. Telecomunicaciones también entra seguramente contratar un nuevo servicio del plan de celular por la página de Claro, de Movistar o el que sea. Una pregunta. ¿Música está dentro de Ocio? Música debería estar dentro de Ocio, sí. Este estudio también se los va a pasar y ahí están las subcategorías que cuenta cada cosa. Tenía una pregunta con la cifra que me quedaba pensando, pero no puede ser 8 mil millones de dólares. Eso es 8 veces el presupuesto de Bogotá anual. Eso son 16 billones de pesos. No, pero no son 16 billones de pesos. No. No es menos. ¿Son 8 millones de dólares? O 8 millones de dólares. O sea, tendríamos que hacer la conversión a pesos. Ya en esos números realmente es más difícil. Pero es decir, esto es lo que dicen, esto es lo que reportaron. Yo llamé al presidente de la Cámara de Comercio ayer. Le dije, venga, valídeme que esta cifra es cierta porque nosotros en Google nuestro estimado era en 3.500 millones. Y cuando encuentro esto en el estudio, yo ayer pude hablar que el tipo estaba de viaje. Y me dice, no, es eso, es lo que nos reportaron. Y la cifra, o sea, lo hizo Price. O sea, no fue como... O sea, Price no le pone su firma a algo que no... Pero es súper válida esa discusión. Habría que hacer esa conversión en pesos y ver cuánto es el... ¿Ocho millones de dólares? ¿Ocho millones de dólares? No, ocho millones de dólares es... Ocho millones de dólares vende Google y Facebook en un día, en un mes. Pero eso sería un cruzazo. Son compras efectivas, digamos, con tarjetas. Transacciones que pasaron. Por eso les decía, ahí entran, por ejemplo, lo que yo les contaba hace un rato de mi seguro del carro. Yo meto a la página de Allianz y pago. Entonces... Creo que los pagos de servicios no. Eso sí no. Los pagos de servicios no entran ahí. Ni los pagos de servicios, ni los de impuestos, ni los productos financieros. O sea, entrar a pagar la tarjeta de crédito, por ejemplo, eso no entra dentro de eso. Porque esto... Esto es la cifra que reportan pagos online, que ahora es PayU, Place to Pay, todas las pasarelas de pago. Pero igual, o sea, es un montón de plata y pues a eso hay que meterle seguramente a qué tasa está... Tienen un par de complejidades adicionales. Pero igual, si nos quedamos con esta cifra, siguen siendo un montón de plata. O sea, ya no es nada despreciable. Obviamente, frente al comercio tradicional, pues sigue siendo muy bajito, pero pues es... Además, este es un país que recientemente consume mucho más. Ustedes hace poquito veían un estudio de Bancolombia que hace 15 años la gente, la mayoría de la gente, era como el 60%, se endeudaban en bienes, pues en inmuebles, prácticamente. Hoy en día, se volteó la torta y la gente se está endeudándose en cosas, en viajes, en carros, en cosas que no generan patrimonio. Entonces, pues es... Incluso en el principio de años salió el noticiero que la gente y los colombianos estaban comprando más en ropa que en mercado. ¿En electrodomésticos? En electrodomésticos. ¿Qué era una suma, pues? ¿Ah, sí? Por ejemplo, o sea, imagínense, más ropa que mercado. Pues, al final, mucho la gente de cierta manera cuida como la canasta básica para que no se le pase los 100 pesos más de la fruta, del arroz, de la cosa, pero en viajes en... Tiene sentido un poco. ¿Todos saben qué es pago referenciado? Es que uno entra a una página donde cuenta Falabella y en vez de meterle la tarjeta de crédito o meterse a su cuenta de ahorros, imprime un papel y va a un punto baloto, un punto efecti y hace el pago. Y eso lo vamos a dar ahorita más adelante. ¿Hasta los pagos contra entrega? ¿Contra entrega como línea? Los pagos contra entrega. Exacto. Lo que pasa es que ahí yo creo que esa sí no está incluida en la cifra porque esas cifras son las que reportan los procesadores de pago. No debe estar. Por eso es que es tan difícil medirlo. Debería ser. Lo que pasa es que no todas las compañías reportan. Por ejemplo, línea, dafiti y todas estas no le reportan a nadie. Ellos no le dicen a nadie cuánto venden. Es lo mismo, Google, Facebook, Twitter no le reportan a nadie en Colombia cuánto facturan. Entonces, todos los estimados que hay de venta de publicidad de Google, de Facebook y de Twitter son estimados porque las compañías no reportan. Entonces, esto nos da un número, nunca va a ser el número 100% real, pero nos da un aproximado bien interesante. Cuando lo vemos ya como en una gráfica, lo que más compra la gente, digamos, en ya sistemáticamente son viajes y ocio. Por eso es que creo que ocio, ¿quién me preguntó por la música? Yo creo que música debe estar dentro de ocio porque, por ejemplo, ¿quiénes de ustedes pagan Deezer o Spotify? ¿Ya vino Daniel? Sí, ¿verdad? Son categorías que la gente, mucho, es negocio que se transformó y se transformó gracias a eso. O sea, todas las disqueras, los artistas no estaban viendo dónde podían sacar plata hasta que vienen los Deezer, los Spotify, el, ¿cómo se llama el que viene con Movistar? Napster. Y cambian ese negocio. Entonces, pues la gente a esto no le da miedo meterle la tarjeta de crédito a 15 mil pesos mensuales. Pero ya, o sea, etiquetes de un millón, pues más o menos porque saben que los jugadores son serios, o sea, saben que le están pagando a Avianca. Pero aún así, hay un montón de fraudes. Hay muy, ahí, los hackers pueden copiar un sitio como el de Avianca en minutos y ponerlo con Avianca pero con doble A y la gente se puede meter por ahí y le roban la plata. Eso es otro tema. El tema de la seguridad que lo vamos a ver ahorita en los riesgos. Pero miren, por ejemplo, los que son más complejos, medicamentos. Además, por la misma restricción de la industria, pues que uno tiene que mostrar la fórmula. Pero aún así, creo que es drogas la rebaja, ya está haciendo un e-commerce y no le entregan a la persona la medicina hasta que no muestra la fórmula. alimentación. ¿Quién ha hecho mercadado por internet? ¿En dónde? Carulla. ¿Pero qué problema tiene el Carulla? Malísimo a los domicilios. ¿Cuánto se demoran? Es que... Por ahí dos horas. A mí me han llegado a los dos días. Yo por eso dejé de comprar. Yo era muy feliz haciendo mi mercado por Carulla porque yo odio ir a los supermercados. Pero me toca porque todavía no lo... ¿Cómo? Sí, ¿Por qué es que...? ¿Quién me puede decir por qué las compañías a veces hacen promociones para que salga más barato comprar por internet? Para que no haya tanto dinero. ¿Pero en el fondo eso qué es? Esa es una discusión chévere. Se están hablando de la estructura de la... ¿Igual la tienen? No, porque igual tienen las tiendas que son tus dos, por ejemplo. Igual tienen las tiendas. ¿Pero por qué la gente hace eso? ¿Por qué las compañías quisieran que menos personas un banco? ¿Por qué quisiera el banco que la gente vaya menos? ¿Por qué? Pero ese no es el fin. No, yo creo que es un tema de servicio. Va por ahí, pero tampoco. O sea, el... digamos el... el núcleo de la cosa. ¿Por qué puedo pasar más tiempo? O sea, si uno va a ir a comprar o no tiene que dedicarle una hora al día que va a ir a Calundia a la casa y la compra no sé qué y vuelve a su casa si no está en cualquier momento del día o cualquier tiempo todo el tiempo puede estar comprando. El proceso de económicos que va directo donde tiene que ir que es la cuenta no tiene que ir. Va por ahí. Cursos de transacción. Exactamente. Al final, para... no hay una sola industria que el canal digital no sea el más barato. En los bancos... Un ejemplo de un banco es perfecto porque uno lo llaman cada rato de un banco. Mire que le tengo una tarjeta de crédito. No, no, que gracias. Usted en esa llamada que les cortó en dos segundos y posiblemente los insultó los tipos pagaron una base de datos pagaron una consulta de data crédito para ver si sí le podían ofrecer una tarjeta y usted la mandó para el carajo en un segundo. ¿Qué pasa si voltea la torta y lo hace digital? Está una persona interesada en su producto en su tarjeta de crédito a la cuenta del banco de Bogotá va, le deja los datos entonces el man está diciendo yo sí quiero. Entonces ya están eliminando por ahí los costos de las llamadas del call center que cobran por minutos salientes y todos los costos anteriores y ahí sí va y hace todo el proceso. Si al final le niegan la tarjeta al tipo porque tiene mala historia pues eso es otro tema. Pero en eso o viajes para las aerolíneas para que se hagan un orden de ideas vender por internet les cuesta el 6% en promedio. Vender por las agencias de viajes les cuesta el 24%. Y así con todo. Carulla, digamos que Carulla viene con su e-commerce hace rato pero no han hecho nada con la logística de la entrega. Pero ¿por qué ellos quisieran que la gente compre por ahí? Porque es menos producto almacenado en los almacenes, en las tiendas físicas, sino en una bodega centralizada. El inventario es caro, tener el inventario es caro y despachando desde un mismo sitio también tienen economías de escala en ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que empezó haciendo Amazon cuando vendía? Amazon no guardaba nada, era intermediario o eBay. Hoy en día Amazon sí tiene unas bodegas para hacer más ágil la entrega. Entonces Amazon tiene tanta data de lo que la gente compra que le compra exacto a los proveedores con semanas de anticipación de que uno lo compre. Ese es el poder que tiene la data. Ellos tienen un, o sea, al final el negocio de Amazon hoy en día, claro, ellos venden y son digamos un retailer, pero la tecnología que tienen detrás de poder analizar que si usted se metió a ver, se metió a Amazon a ver qué? Tecnología. Usted se metió una vez y se mete otra, los manes saben que seguramente a la tercera usted lo compra. Y cuando usted se mete a la segunda lo ordenan para poderle ofrecer servicios como Amazon Prime. ¿Todos saben cómo funciona Amazon Prime? Amazon Prime es una membresía que uno paga en Amazon, creo que son 100 dólares al año y le permite tener shipping gratis de dos días. Ellos les garantizan que ustedes compren el lunes y el miércoles les llega en Estados Unidos. Pero, ¿cómo están metiendo eso también? Con todo su sistema de streaming de contenidos. O sea, uno paga en teoría el Prime no para tener el shipping gratuito sino para acceder a los contenidos. Yo la verdad llevo pagando cuatro o cinco años Prime y nunca he visto el primer contenido de Amazon por ahí. ¿Por qué? No sé. Porque tienen un catálogo similar al de Netflix. Pero yo lo uso por el shipping. Pero entonces al final volviendo al tema de este, todas las compañías su canal digital es el más rentable para todo. Díganme otra industria que se les ocurra que puede o que no aplique más bien. ¿Autos? ¿Qué opinan? Para comprar. Pero al final, o sea, una cosa es la transacción pero otra cosa son los procesos digitales. Las compañías de auto, ¿qué hace un vendedor de carros en un concesionario martes a las 10 de la mañana? Tomar tinto y perseguir al tramitador. ¿Qué más hace? Pues que la gente no entra el compadre a ver. No. Pero ¿qué pasa si el tipo está investigando un Hyundai y ha entrado a una página ha entrado a la otra y dijo listo ese es el carro que yo quiero? Se mete a la página y encuentra un formulario. El persona deja sus datos, lo llama al mismo vendedor y el martes a las 10 de la mañana tiene una cita pero un test drive. El tipo voluntariamente no va a salir de su oficina y va a ir a mirar el carro. Pero si hace una cita, va. Y eso es lo que está empezando a hacer Hyundai ahorita. ¿En la vivienda pasa lo mismo, no? También. Por eso plataformas como Metro Cuadrado que es del tiempo está matando el mismo negocio del tiempo. Pero porque es que si no lo hacían ellos le iba a hacer alguien más. El tiempo se dio cuenta de eso hace rato y empezaron a hacer Metro Cuadrado. Pero ahora ¿cuántas páginas hay de bienes raíces? Yo me sé por lo menos 10. ¿Qué es? Claro, porque esta es la casa modelo concreta acá la cita y el mismo procedimiento que con el cambio. Porque al final es lo mismo, es la evolución del negocio. Fíjense lo que está pasando con Netflix en Estados Unidos. HBO sacó sus contenidos, Fox sacó sus contenidos, NBC sacó sus contenidos. ¿Por qué? Porque los están montando en plataformas propias. Que llega un punto en el que ellos dijeron nosotros no tenemos cómo hacer esto. Y llega un Netflix que venía ¿todos saben el inicio de Netflix? Netflix empezó uno se metía por la página y tenía una lista de películas y le mandaban los DVDs a la casa. Cuando uno los devolvía le mandaban el siguiente. Y con eso empezaron a quebrar a Blockbuster. Cuando Netflix empezó a montar en el sistema de streaming toda la industria los Blockbusters, los Betatonios de Colombia se llegan creyendo que la persona iba feliz y hacía su fila con su película cogía las crispetas cogía las no sé qué cosas. Basura. Se acabó. Y se acabó en menos de lo que ellos pudieran darse cuenta. Pero eso es lo que pasa con la evolución de los negocios. Ya están tendiendo a volverse a centralizar porque ya hay demasiado acceso a la información. Antes uno entraba en el caso de Netflix era lo único que había. Hoy en día está Hulu, está Crackle, está Netflix, está YouTube. Que YouTube igual que son contenidos gratuitos pero no sé ¿alguno de ustedes ha comprado carros recientemente? ¿Quién dijo sí? ¿Tú? ¿Cuántos videos? ¿Alcanzaste a ver videos del carro? ¿Qué querías? ¿Cuántos viste? El promedio de una persona que está comprando carro es que dura por lo menos cuatro semanas antes de tomar la decisión de comprarlo investigando. Ve videos en YouTube, le pregunta al vecino, hace un montón de cosas y es todo eso al final tiende a digitalizar esos canales donde las compañías están llevando. Entonces, me nombraron auto, ¿hay algún auto que se les ocurra que no? Tecnología como YouTube y como herramientas de tecnología de distribución de clientes. Pero ahí te la volteo, ¿qué está pasando con el software? El software cada vez se está almacenando menos en servidores locales y se está volviendo en la nube. ¿Y cómo contratas el software en la nube? La mayoría es por internet. Hay compañías que tienen todavía fuerza de ventas. Salesforce, tiene gente que vende, pero gente que le vende a las compañías y más que la venta como tal, es la solución. Es la persona que va, por ejemplo, tú puedes comprar la publicidad de Google tú solita, pero hay equipos como el mío donde te asesoran, cogen a un Hyundai o a un Banco de Bogotá o a un RCN y dicen, venga y miramos cómo es la mejor manera para que usted se comunique con sus clientes. En digital. ¿Pero las empresas sí comprarían a través de canales digital y soluciones tan importantes para la compañía como un CRN? Te lo pongo así. Google tiene una herramienta que se llama, pues una división que se llama Google for Work, que es todo el Gmail, el Calendar, toda la suite de, digamos, de empresarial de Google y la mayoría, el 70% en el mundo lo han contratado solos. Después viene un equipo de implementación de Google, pero lo contratan, se meten, investigan y dicen, y cuando dicen que sí, los contacta Google y van y les hacen la implementación si es muy robusta para una compañía grande. Pero, empresas, no sé, como el e-commerce de, ¿tú ya? ¿De quién era el e-commerce? Ah, tuyo. Se me acordaba que era aquí en la primera fila. Necesitan, o sea, uno crea hoy una empresa, entonces, cámara de comercio, todas esas cosas, hay cosas que ya se pueden sistematizar con el proyecto de gobierno en línea, que tienen áreas de mejora, pero comparado a hace cinco años es una maravilla. Pero entonces, necesitas un email, necesitas hacer una página, necesitas un montón, todo lo puedes hacer online. O sea, toda la parte, digamos, que necesitas para empezar a operar tu negocio, todo lo puedes hacer sin salir de tu casa. Comprar el dominio, hacer la página, hay plataformas que te dejan hacer, si es un e-commerce, hay plataformas como Tienda Nube, que tú le subes las fotos, ¿estás usando Tienda Nube? ¿Cómo funciona? ¿Plataformas como Tienda Nube? Eso creo que es español. ¿Es argentino? Pero, hacen todo. Si ustedes quieren mañana vender borradores de estos, se meten y en, ¿cuánto se demora uno? Para hacer una tienda básica se demora media hora y está conectado con los procesadores de pago, hacen todo por 30.000 procesadores de mes. Entonces, todo eso se puede contratar ya en internet. Y la versión más robusta te permite correr campañas de Google también y de Facebook. todo el embudo de la compra. Yo ando en bicicleta hace seis años. Todos los días. Yo no manejo porque es que es perder demasiado tiempo y eso también de cierta manera hace caos y ese caos está en Bogotá grave, pero en Medellín hay tráfico, en Bucaramanga hay tráfico, en Barranquilla como que es penazo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién es que es de Villavicencio? En Villavicencio el tráfico es berraco. Entonces, esto es lo que pasa. Mejores tiendas que en las, precios que en las tiendas, obvio, porque lo que les decía hace un rato. Ellos tienen que hacer promociones para poder incentivar que la persona le pierda el miedo la primera vez de ¿será que van a robar? ¿será que no sé qué? Igual así, hay un montón de fraudes que le hacen a la gente, pero porque compran comercios que son extraños. Pero, claro, los precios normalmente, un tiquete de avión siempre, siempre, siempre va a ser más barato en Internet. ¿Por qué? Porque por la aeronáutica civil las compañías tienen que cobrar entre 7 y 14 mil pesos por emitir el tiquete por Internet y las agencias de viajes cobran 50 mil. Eso sí ya es, y es dicho por la aeronáutica y no hay nada que hacer. Entonces, siempre va a ser más barato, pero aún así sigue siendo el 45%. Ese es un ejercicio para que vean el poder que tiene el buscador y la información que nos puede dar. Una cosa, antes que me quedó una duda, ¿por qué empresas como Google o Facebook o Linio no dan sus cifras de ventas? La razón, la razón, la razón real. ¿O no se los exigen? Uno, no hay nadie que lo exija y dos, dan las cifras globales. Google dice, si usted se mete al earnings call, al reporte trimestral de operación, ahí está cuánto fue las ventas y el revenue, pero por país nunca lo decimos. ¿Por qué? No sé, realmente, pues debe tener un tema, algo que ver con la competencia, con las acciones, ya es manejo corporativo complejo. Manejo la bolsa. Están en bolsa, ¿cierto? ¿Cómo se llama la embolsa? GOOG, G-O-O-G, G-O-O-G. Pero eso no están obligados a hacerlo por estar en bolsa. Pero la cifra global, no el detallado por país. Por eso les digo, si ustedes se meten a cualquier compañía pública, en la parte de relaciones con inversionistas, ahí dice, trimestralmente, hay una cosa que se llama learning school, que es el presidente o el vicepresidente financiero, dando todos los datos de operación. Una aerolínea dice, movimos tantos pasajeros, no sé qué, pero no, dice, movimos tantos en el Bogotá, Cali, en el Bogotá, Medellín, sino por ahí sacan como las cosas de resaltar. Entonces puede ser, tuvimos un incremento de 15% en el Bogotá, Panamá, pero no dicen el detalle. Yo imagino que es por un tema de competencia, netamente. Pero sí están obligadas, todas las compañías públicas en cualquier país del mundo están obligadas a reportar. Por ejemplo, Google en Colombia no le reporta a nadie, ni Facebook, ni Twitter, ni LinkedIn, ni ninguna de estas le reporta a nadie en Colombia. Ni siquiera la IAB, que es como lo único que medianamente agrega la industria. De dos cosas, ¿qué busca más la gente? Los que lo digan bien se quedan parados, los que lo digan mal se quedan, se sientan. Vamos a ver cuántos quedan al final. Coca-Cola o Pepsi? ¿Alguien dijo Pepsi? Nunca pasó. ¿Beatles o Rolling Stones? Beatles. ¿Los que dieron Rolling Stones? House of Cards o Mad Men? House of Cards. ¿Quién dijo Mad Men? Sentados. ¿Papa Francisco o Barack Obama? Papa Francisco. Barack Obama. Papa Francisco. Está como mitad de mitad. Papa Francisco. Esto es en Colombia. The Big Bang Theory. o How I Met Your Mother? The Big Bang Theory. Giselle Bunchen o Adriana Lima? Giselle. Giselle Bunchen. Giselle. George Clooney o Brad Pitt. Brad Pitt. Brad Pitt. Porno o fútbol? Fútbol. Porno. Siéntense los quejeron fútbol. Dije porno y soy futbolero. Neymar o Messi? Neymar o Messi. 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 Bueno, Chicharito o Alexis? Chicharito. Chicharito. Maradona o Pelé? Pelé. Maradona. Maradona. Pizza o sushi? Pizza. Paréntesis. Normalmente en el de porno solo queda una persona. Siempre. Siempre me ha pasado. Siempre. Les voy a contar una... Hace tres semanas me invitaron a hacer una charla en la convención anual. No, no, no. Pero vea esto. Claro. No, pero oigan este cuento. Me invitaron a dictar una charla en la convención anual de proveedores de LG. Eran 400 personas. Estaban todos los coreanos. El presidente de LG en Colombia, el presidente de LG en Panamá, era un montón de gente. Y un solo man de los 400 se quedó parado con el de porno. Imagínense, en un auditorio enorme en Pereira. Entonces, ¿qué dijeron? Pizza o sushi? Sushi por muy poquito. Recientemente. Tango o rock? Bradley Cooper o Sheldon Cooper? ¿Quién dijo Bradley? Deberían sentar otra vez. Bob Marley o Bob Esponja? ¿Quién dijo Bob Marley? Bob Esponja. ¿Cómo hacer pancakes o cómo hackear Facebook? ¿Cómo hackear Facebook? Un aplauso. ¿Quién ha oído hablar de Simot? El momento cero de la verdad. Bob. ¿Sí? ¿Ya lo hablaron acá a alguien? ¿Quién? Por el Simot. Ah, bueno, esto es un capítulo entero de Simot. Antes de ver el video les voy a contar de dónde salió. ¿Quién estudió acá a Mercadeo? ¿Viste el primer momento de la verdad? ¿En algún momento? No, no, la verdad es que el primer momento de la verdad igual es medianamente reciente. Como en el 2003, 2004, Procter & Gamble inició el primer momento de la verdad y es cuando el personaje se paraba en la estantería de un supermercado y qué escogía. Por ejemplo, usted, si yo le digo va a comprar una libra de arroz, ¿usted va? ¿Cuál compra? Diana. ¿Quién dijo Diana? Y usted dijo el que es más barato. Digamos que no hay Diana y usted entra y dice, usted iba a comprar el arroz Diana y ¿cuál es su criterio? Precio. Sería como, digamos que usted se va por las marcas que conoce, pero normalmente la mayoría de la gente diría precio. ¿Y si todos valen lo mismo? ¿Y si todos se ven agradables? ¿El que está qué? Exacto. Usted dice, ah, mierda, todos son iguales. Ese es ese primer momento de la verdad. Es cuando la persona se enfrenta al momento de la compra y dice, ¿qué compro? Entonces ahí fue donde salían todas las teorías de los empaques, de la punta de góndola, de la zona caliente, de todas esas cosas. Google en el 2012 con todo el crecimiento de internet y dispositivos dijo, un segundito, aquí hay un momento anterior y es el momento anterior en el que la persona recibe un estímulo y hace todo el proceso de investigación hasta llegar al primer momento. ¿Cuántas fuentes consulta la gente antes de comprar un producto? En promedio, para carros es 18, para viajes son como 12, carros es de los más altos, para bancos son como 11 porque la gente y fuentes es un video de YouTube, una consulta en el buscador, preguntar en Facebook a la gente o preguntarle al vecino. Venga, yo investigo. Eso es un estímulo. O un comercial de televisión o una cuña de radio o una valla puesta en la autopista o cualquier cosa, un estímulo. Entonces, esto era lo que no existía. Primer momento que les conté, ya en la góndola y aparece el címoto y después salió también el segundo momento que es cuando uno experimenta. Hay un video, lo que pasa es que el video no es público en YouTube y no lo pude traer, pero básicamente la gente se estaba chiflando. O sea, entonces había un man que decía, me quitaron el buscador y le quedé mal a mi hijo con una tarea del colegio y mi hijo quedó mal en el colegio. Otra decía, no he podido trabajar en tres días. O sea, como ya se querían matar. ¿Y qué pasa? Que la gente generó, más que esto como un servicio, la gente generó un vínculo emocional con la marca, con Google. La mayoría de la gente dice, menos mal existe. Es una marca chévere, es una marca que la gente quiere. Que lo mismo pasa con Facebook. Si les quitan Facebook, seguramente hay otro par de opciones, pero no es lo mismo. Pero esto es la puerta de entrada a las búsquedas. Es que yo quiero comprar un borrador y entro por ahí a buscarlo, porque ¿quién tiene directorios en la casa? Yo ni siquiera se los recibí al portero, le dije que los devolviera. ¿Qué encarte? Es que es una vaina así, pesa una tonelada, ¿para qué sirve hoy en día un directorio? ¿Quién ha buscado un teléfono en un directorio en los últimos dos años? ¿Quién dijo yo? Yo lo hago para hacer mercadeo. Entonces, como usted ha dado el nombre de la página. Ah, bueno, pero eso es parte de su trabajo, eso es otra cosa. Páginas blancas. ¿Eso todavía existe o no? O sea, usted dijo páginas blancas y me imaginé un Walkman. También, eran como... O sea, una cantidad de páginas. Entonces, todo empieza por ahí. Lo que les decía de un poco cómo es la anatomía del buscador. Esto es una búsqueda normal de comprar zapatos. Yo quiero comprar zapatos online. ¿Y qué pasa? Entonces, yo busco... Estas son las palabras que uso, que para el anunciante se llaman palabras clave o keywords. Después vienen los anuncios, que son estos tres de acá y estos siete u ocho acá dependiendo del tamaño de la pantalla. Estos todos son pagados. Más adelante les voy a explicar cómo funciona el cobro, pero básicamente este paga menos que este, este paga menos que este, este paga menos que este, así. Por ejemplo, acá miren, Falabella. Si yo fuera el man de Falabella, ahí ya. Ahí hay un problema porque es que ahí tiene todos estos antes de que le hagan clic a esto. El que está más arriba paga menos. Y ya les voy a explicar por qué. Téngan ahí esa idea. Y esto es el resultado orgánico. Entonces, me imagino que ustedes han oído hablar de SEM y de SEO. SEM, Search Engine Marketing, SEO, Search Engine Optimization. Esto es gratuito. Acá Google no percibe un ingreso, no, mucho esto. Esto es la tecnología de Google como organiza las páginas. ¿Y por qué Dafty está acá? En este punto. Porque es más relevante. Al final, la misión de Google es organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible para la gente. O algo así. Entonces, si yo estoy buscando zapatos y Dafty vende zapatos y es más relevante porque la otra gente le ha hecho más clic, empiezan a subir. Entonces, está aquí Dafty 1, Dafty 2, esto, cualquier otra cosa. Ah, Sarenza, Santorini, Mercado Libre. ¿Pudiera haber salido Groupon? ¿Acá? Nunca va a salir Groupon en los resultados orgánicos. Ustedes buscan Bicicletas y aparece Groupon aquí o por acá. Y ustedes entran a la página de Groupon y aparece Spa, Masaje, Odontólogo, Bicicletas, porque ellos compran tráfico y para que Groupon aparezca acá paga muchísimo más plata que una bicicletería cualquiera o que alguien que realmente tenga bicicletas. Entonces, esto es parte de la optimización. Esto lo hacen, Google no tiene un personaje que está sentado y dice, esta página está bonita, aquí la imagen, la cosa, no. Es una tecnología que lee la programación de las páginas y entiende la página. Entonces, si la página está mal hecha, por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan hace unos años de esas páginas que tenían Flash y animaciones y una cantidad de páginas? ¿Han visto una recientemente? Porque es que el buscador no lee Flash. De hecho, Flash es una tecnología que ya está dejando existir. Para los dispositivos móviles es tenazo. Es una página en Flash y te aparece el cosito no sirve. Y ningún dispositivo nunca metió Flash en su... Esa era un poco la esperanza de Adobe. Que los dispositivos lo hicieran. ¿Y saben por qué no lo hicieron? Porque las animaciones de Flash son superamente pesadas. Y esto lo que busca es que cargue rápido. Entonces, por eso Google creó el HTML5. Que es lo que está reemplazando y que funciona el móvil. Entonces, esas páginas de Flash son como el Walkman. Nosotros tuvimos una muy mala experiencia. Espero que nadie trabaje allá. Bueno, imaginamos que son desarrolladores web. ¿Tú no le damos? Que salen en el tiempo y hacen páginas de su vida. Total. Y hicimos la página web del laboratorio animada a la locura. No estoy listo. Entonces, ahora nos movimos. Esa platica se perdió pero mal y ellos todo el tiempo nos aseguraron que sí, que eso se pueda desarrollar. Por eso, por nuevamente empezar de cero. Sí, he oído varios cuentos así. No imaginamos, digo, de gente que va y le mete una animación y pues la locura y se gasta un montón de plata porque una animación de esas era horas de diseñador. O sea, no sé si alguna vez alguno trató de usar Flash. Yo alguna vez traté. No, esa vaina era una locura. Entonces, la parte orgánica. Eso es lo que, programación, eso está en la construcción de la página, por ejemplo, Tienda Nube, la plataforma que está usando Sofía. es muy buena por eso porque ya está hecha para que estos buscadores. Entonces, Sofía pone su tienda y en cuestión de días empieza a aparecer pero de pronto aparece en la segunda página y en la medida en que va siendo más relevante termina saliendo acá y esto no siempre va a ser el más grande o la compañía más grande. Si es una panadería de esquina que vende pan delicioso y a la gente le encanta y entra a la página le puede ganar a Bimbo, a Pampayá, a todas las grandes porque esto no mide ni cuánta gente ni cuántos empleados ni ventas, nada. Simplemente, si a la gente le gusta más o no en proporción a las buscas. Pero si esa página está mal y suena no aparece. Entonces, es como tener el payaso afuera del restaurante y el restaurante cerrado. Los anuncios. Entonces, acá es goshop.com.co que es increíble. Si yo fuera a falabella estaría preocupadísimo de que estos que no sé quiénes son me ganen por tanto la posición porque es que la gente en el buscador no lee. La gente escanea, vio las palabras y tú, le hizo clic. ¿Quién de ustedes ha tratado de buscar tiquetes por avianca y terminan de despegar? Yo trabajando en Copa mi papá siempre terminaba en despegar y me daba una rabia. Pero es porque despegar hacía una muy buena tarea de posicionarse ahí. Señor. Ah, pensé que iba a decir algo. Entonces, eso es lo que pasa con el buscador. ¿Y en los móviles al final cómo se ve? Igual. Las páginas, digamos, el buscador está optimizado para móvil entonces aquí hay un anuncio. Normalmente puede haber uno o dos arriba y otro abajo dependiendo de la pantalla. Uno o dos arriba. Siempre. ¿Quién ha visto en estos días en YouTube los videos de Pepsi y los jugadores de la Selección Colombia? Esos videos, y ya vamos a hablar un poco de eso también rápidamente, pero es porque a usted le gusta el fútbol y ellos se están targeteando mucho, o sea, ellos se están gastando, es un cliente mío, se están gastando una muy buena plata en este fin de semana, pero solo a la gente que ha contenido, consumido videos de deportes o un par de categorías afines, pero, por ejemplo, no le va a salir antes de un video de reggaetón. No, que de hecho, igual medios lo han replicado, digamos, yo lo vi primero en fútbol red, ellos lo pusieron, dijeron, uy, están bailando esta vez el rastastán, miren el comercial de la Selección Colombia que estaba bueno, un solo puso Publimetro. Exacto, porque el video está chévere, además, un video de 15 segundos es buenísimo. Entonces, volviendo a la pregunta de cómo se monetiza esto, solo en los espacios de publicidad, y fíjense que al final, pues claro, acá dice que es publicidad, pero no es una publicidad que le salte a uno como hágame click, no, está ahí, si es relevante, es relevante, y si la gente le hace click, al anunciante le cobran, si no, no. Sobre esas extensiones de llamadas y de ubicación o algo similar, ¿hay forma de hacerlo de manera orgánica? Por ejemplo, con el perfil de Google Cloud. No, porque esto es, esto usted lo configura en la plataforma y esto es en la plataforma de anuncios. En la parte orgánica, si usted busca el teléfono y hay una página que tenga el teléfono, se lo muestra. Algunos celulares le permiten hacer click a un teléfono cuando lo reconoce, pero eso ya es del dispositivo. Entonces, bueno, esto ya lo hablamos, ¿cómo funciona? Digamos que para un ejemplo fácil de Avianca sería Cartagena, pasajes, boletos, etiquetas, promociones, cualquiera de estas palabras que yo meto al buscador me llevan a la página Avianca. Sencillo, ¿cierto? Eso digamos que es lo más básico, esto pues solamente tiene un poco de complicaciones, de complejidades más. Pero, ¿qué pasa? El buscador, a diferencia de los otros medios, pues esto es todo unidireccional, ¿cierto? O sea, sale. Y si uno, por ejemplo, si a mí me sale un comercial de una marca maquillaje, también es como si no existiera, uno lo vea, punto. Pero de pronto tú lo ves y dices, uy, esto sacaron la pestañina, no sé qué cosa. Pero eso es pescar con dinamita. Eso es tirar un comercial y ver a quién, a quién le pega y quién le hace, le hace caso. Lo mismo pasa televisión, radio, los prints y las vallas. Gracias. Incluso la publicidad de display, que Google también tiene publicidad en display, publicidad de display es los banners que aparecen en Fútbol Red, en La República, en un montón de sitios. Pues es lo mismo, esto es un poquito menos dinamita que todo el resto, porque esto tiene alguna especie de targeting, pero el final es mandarlo por impresiones y el que le haga clic. El buscador, realmente, el cliente lo está buscando. O sea, la acción es iniciada por el cliente, por la persona y no por el medio. Y eso tiene una diferencia radical en la forma de comunicarse. Si yo estoy, salgo de ahorita a la sabana y tengo que ir a comprar algo a Cajicá, me meto al buscador y si ellos logran saber que yo estoy allá y me dicen cómo llegar y toda la cosa, van a la fija. Entonces, que yo aquí no voy a dar televisión, yo no voy a dar televisión, pero no voy a ver radio ni nada, de aquí al lunes. Entonces, si ellos hicieron publicidad ahí, yo no supe que existían. Lo mismo pasa con el video online. Es de las dos vías. ¿Por qué? Porque YouTube es el segundo buscador después de Google, en el mundo y en Colombia. O sea, por encima del resto. Entonces, este funciona en las dos vías. No estar ahí es como tener el estante desocupado. O lo que les decía hace un rato, es tener el payaso con el restaurante cerrado. Hay un estudio que el 76% de las personas que ven su marca favorita en el buscador les genera más confianza. O sea, hoy en día, si, digamos, ustedes son clientes mucho así, fans de Avianca y entran y de pronto buscan tiquetes a cartana y no aparece Avianca y dicen como, esto está raro porque Avianca no está. Y eso pasa. Y eso son cosas que pasan en el inconsciente de la gente. Pero hay muchos estudios de cómo la gente ve y dice, mi marca no está ahí. De pronto no es tan buena como yo pensaba. Y es ahí donde empiezan a ver los cambios de marca. Donde dice, Avianca no está cero entonces porque son más bien chichipatos y mejor me voy en lana. Ustedes no se imaginan la cantidad de gente que busca cómo amarrarse los zapatos, cómo amarrarse el nudo de la corbata, cómo superar una tusa. Es enorme. Enorme, les juro. Amarrar la corbata. Sí, total. Y va uno y busca, yo he hecho el ejercicio de buscar cómo hacerse el nudo de la corbata y aparecen un millón de videos. Y todo el Windsor, el no sé qué clásico, la cantidad de vainas. O sea, usted puede aprender a montar en moto por YouTube. Pero eso es lo que pasa. O sea, este video, pues aparte de que es emocional, es chévere, pero es la vida real. O sea, ustedes hoy en día buscan, no sé, pasa mucho, condiciones médicas, que no es lo ideal porque uno nunca debería dejarse influenciar de algo médico por Pedro Pérez cualquiera, pero la gente, los síntomas, por ejemplo, antes de ir al médico los busca ahí. Porque pueden ser cosas que les da pena preguntarle a alguien. Con el buscador hay una confianza tal que le dicen yo tengo A, B, C, D, que no se lo dirían a nadie. Y que al médico les cuesta trabajo incluso. Entonces hace poquito hicimos una investigación para Pfizer y encontramos una cantidad de cosas. Encontramos, por ejemplo, que en Colombia hay una búsqueda, se me acaba de olvidar cómo se llama, hay un, como una condición que la gente le tiene miedo a los patrones repetidos, como a los panales de abejas, es que no me acuerdo cómo se llama. Y como que los colombianos tenemos una predisposición enorme a eso y las búsquedas son una locura. Gente que dice, ¿por qué le tengo miedo a un panal de abejas? Esa es de las más típicas porque son como esas figuras así y la gente les tiene pánico. Sí, creo que sí. Es una locura. Y es muy, muy, muy potente. Entonces, pues fuimos con esto a Pfizer, bueno, esa sí, si nosotros sí sabemos eso. Pero es, o sea, esa sí es potente. O sea, esto es tal cual. Ustedes se van a ir a ir a otro lado y antes de poner un pie ya saben todo, ya vieron la calle por Street View. Ya, murchó. El otro día no me acuerdo a quién le oí decir que ya para que ir a museos. ¿Se han visto el programa de Google Art Project? Que está poniendo en Street View todos los museos del mundo. Entonces, si ustedes quieren ir al Louvre, se meten ahí y pueden caminar el Louvre. Y se evitan las chichones, la gentío para la monaniza. Entonces, digamos que nuestra marca es Águila. En una estrategia del buscador, y párenle muchas bolas a esto porque al final tenemos un caso donde vamos a aplicar estas cosas. Hay como tres territorios de marca. El primero es cubrir mi marca. O sea, que cuando alguien busque cerveza Águila, encuentre cerveza Águila y no Heineken. Por ejemplo. Eso es un muy buen caso. Ahorita que, esta semana fue, ¿cuándo fue el lanzamiento de Heineken? En estos días. Sí, fue en estos días. Entonces, la gente empieza y si yo fuera el señor Águila, estaría muy preocupado porque cuando la gente empiece a buscar Heineken, van a dejar de consumir Águila. Y esto está comprobado que, como son la composición de las búsquedas, son muchas veces el market share, la posición de mercado de una marca. Incluso, como son las búsquedas, es como muchas veces quedan las elecciones de políticos. Entonces, cubrir la marca. Que cuando me busquen a mí, me encuentren. Que si están buscando Águila, encuentren Águila. Si están buscando Hyundai, encuentren Hyundai. Porque si no, lo que pasa es que si alguien está buscando Hyundai, no está Hyundai y encuentran a Kia, ¿quién creen que vendió el carro? Exacto. Después viene un segundo territorio un poquito más grande que es el de categoría. Entonces, es el de categoría. Está la competencia. Entonces, si yo soy Kia, yo seguramente aquí voy a buscar las palabras de Hyundai. Bueno, es mi marca, entonces categoría. O carro económico o pasaje a Cartagena o mejor tarjeta de crédito o cualquier cosa de estas. Categoría, mucho más grande. Y después viene un tercero que es el de afinidad. Si yo soy, no sé, Adidas, yo acá pudiera aprovechar las búsquedas de qué regalarle en el día del padre. ¿Qué le he regalado a mi mamá ahorita que es en mayo? Todas las de afinidad que no son el producto directamente. No sé, si yo soy jugo hit y alguien está buscando gaseosas, me aparece acá porque no es precisamente ni la categoría ni en lo que estoy buscando, pero es relacionado. Entonces, esto es importantísimo. Al final, entonces, el territorio de marca hay que defenderlo, hay que reforzar el mensaje de la marca y esto nos sirve para eso. Si yo soy Avianca, pues yo quiero que me compren a mí. Incluso que me compren a mí sin comprarme por despegar que igual va a volar ahí, pero a Avianca le sale mucho más caro y volvemos al tema del costo de venta como tal. Después, en la categoría, me permite crecer mi participación de mercado. Si yo soy Hyundai y alguien está buscando Kia, le puedo robar el cliente de Kia y montarla en un Hyundai. Y el tema de afinidad es un poco más de alineación. Es de, yo me puedo enfocar de un poco de búsquedas adicionales. Las marcas más de, digamos, de marca de branding como Coca-Cola también hacen esto. Lo hacen diferente. Entonces, afinidad ellos se asocian con momentos felices. Con, no sé si con salud lo harán, pero, es decir, acá en afinidad es todo ese tipo de cosas donde una marca se puede asociar a otra. Uno de los casos más chéveres de afinidad fue Snickers hace un par de años. Snickers en Estados Unidos hizo un caso, hizo una campaña para targetear a toda la gente que escribía mal las palabras. Que, claramente, es muy común que la gente escriba con la letra que no a veces salte a una letra y los tipos le respondían con un mensaje de marca diciendo, usted no es usted cuando tiene hambre. ¿Cómo es un Snickers? Tenía que ver con el chocolate, con la nutrición y se ganaron cualquier cantidad de premios. Después, librerías Gandhi en México lo fusiló y también se ganaron premios. Fusiló la misma idea pero con una librería. Esa es una súper buena pregunta. Ellos, cada uno tiene un territorio diferente. Defienden para efectos de Snickers sus marcas son competencia entre ellas. Lo mismo que el grupo Aval tiene cuatro bancos y por venir. Exacto. Entonces, compiten, digamos, a Zap Miller le pasó que nunca esperaron que Poker le compitiera a Águila y hoy en día Poker le quitó mercado a Águila. Entonces, volviendo a tu pregunta, las marcas se diferencian acá. En categoría pueden estar todas y acá es donde más pelean. Son cervezas. Claro, entre ellas y entre las que no son de Zap Miller. Entre Corona, Heine, que en todo el resto. Están en categoría. Pelean acá. Si tú lo ves en viajes, pasa lo mismo. Avianca y aquí están el resto. Y acá es donde es la pelea, por eso se llama crecer. Porque si a ti te van a buscar a ti, o sea, tú tienes que asegurarte que si tú eres Avianca te compren a ti. Liga Águila tiene dos meses, tres, más o menos, posicionándose. El resto llevan mucho más tiempo. Si usted hasta hace poquito buscaba o busca hoy en día Liga Apostobón, mire, haga el ejercicio. Tiene una o sea, es tan robusto que ahorita yo no sé si ustedes se dieron cuenta que Liga Apostobón sigue haciendo cosas. Es más, se potencializó a todos los deportes porque nosotros les dimos el insight de toda la cantidad de búsquedas que tenían de Liga Apostobón y que no podían perder ese territorio de marca. Entonces, ellos ya no son los patrocinadores del fútbol, pero ahora son el patrocinador del deporte colombiano. un cabezazo. Y están potencializando y ustedes ven entonces en redes sociales los que seguíamos a Liga Apostobón que posteaban del fútbol, pues ahora ciclismo, patinaje, una cantidad de cosas. Están... entonces lo que pasa con Liga Águila es que todavía hay mucha gente que no sabe que cambió el patrocinador y creen que se llama Liga Apostobón, entonces lo asocian. Entonces, para Águila tiene que defender su territorio. Vemos que ahí no es competencia porque Liga Águila no tiene competencia. Liga Apostobón de cierta manera le va a competir pero en otro aspecto. Pero Liga Águila está acá y tiene que asegurarse que la gente que busque Liga Águila no termine viendo los contenidos de fútbol de Liga Apostobón. Pero Liga Águila se tiene que enfocar es acá ahorita. Es coger todos los nombres de los equipos, los nombres de los jugadores, los resultados, toda la cantidad de palabras claves que pueden disparar búsquedas del fútbol profesional colombiano. Acá. Liga Apostobón por el otro lado se está enfocando acá porque Liga Apostobón está muy ligado a fútbol y ellos lo quieren volver a una plataforma de deportes. Entonces tiene que irse a patinaje, a ciclismo pero eso es un súper buen ejemplo. Ahora, ¿cómo hacemos para llevar tráfico a todos los sitios web? Entonces tenemos capturar la demanda en el buscador, ¿verdad? Eso ya lo hablamos. Generar demanda. Una cosa es capturarla y otra generar la demanda que era el estímulo del momento cero de la verdad. Un tema de medición. Tienda Nube lo hace muy bien. Tiene el embudo de compra, tiene un montón de métricas que le permiten saber a un negocio si es exitoso o no. Y la ventaja que tiene esto o desventaja para alguna gente es que todo se puede medir. Digo desventaja porque hay gente que no sabe cómo medirlo o qué hacer con la data que es aún peor. Y después les voy a contar también dónde pueden encontrar más información como para uno estar actualizado frente a esto. Entonces, una compañía como Google ¿dónde ayuda en todo este proceso? En todo el proceso. En el buscador ya sabemos generar la demanda, después tenemos en YouTube que es generación de demanda y capturar la demanda también. Tenemos nuestra red de display y nuestra red de display es una tecnología que se sirve en páginas web de terceros que sirven en publicidad de Google. Entonces, por ejemplo, La República. La publicidad que ustedes ven en La República son banners de cualquier anunciante de Google que se sirven por ahí. Y esto tiene acceso al 94% de la gente que está conectada a Internet en Colombia. Es superante robusto. Y volvemos a tener acá en el tema de video de YouTube que paréntesis ¿alguien? ¿Todos vieron este video, ¿cierto? El de Red Bull, del man que saltó desde la estratosfera. ¿Saben la historia de ese video? Rápidamente se los cuento. Ah, bueno, chévere. De los manes al final lo que hicieron fue hicieron contenido para Internet y no lo presentaron como publicidad en canes. ¿Les contó eso? Si lo presentaron, o sea, ellos hicieron toda la producción para hacerla en YouTube, con GoPro para hacerla en YouTube y toda la instrucción fue en YouTube. Pero cuando llegó Canes, el festival de publicidad más grande del mundo, el más importante, era el favorito ganador de todo el mundo y no lo presentaron y no dijeron nada, callados, los tipos de reto. Una semana después sacaron un comunicado diciendo es que esto no es publicidad, es contenido y lo presentaron en los semis y ganaron. Esta es la parte del video, o sea, aparte de toda la historia, eso es como, pero eso es precisamente y les cuento ese cuento para explicarles esta gráfica de acá. Más adelante vamos a entrar un poquito más en detalle de esto, pero básicamente esta linecita azul es una gráfica de alcance en televisión. Si alguno de ustedes trabaja en publicidad o mercado, van a haber visto que esto llega a un punto en el que no puede tener más alcance la televisión porque el costo de punto de rating es muy caro. Entonces, subir un punto adicional en alcance cuesta un montón de plata. cuando hace una estrategia de video en demanda en YouTube, tiene mucho más alcance con el mismo presupuesto y eso lo vamos a ver un poquito más más adelante. Vamos a ahondar un poquito más en capturar demanda. Otro duro. Esto es chévere. Este fue como para un día del niño o una cosa así. Volvemos a ver entonces el buscador. ¿Quién me quiere repetir lo que hablamos acá hace un segundo? ¿Qué es cada cosa? ¿Cómo funciona? Los resultados patrocinados son los que pagas para estar ahí, para la posición y orgánicos es por búsqueda, por avance. Sí, a los que se les da prioridad por búsqueda. ¿Más relevante? ¿Cuáles? ¿Estos? Se les da prioridad por relevancia. Por relevancia. Es que esa es la palabra clave en el buscador, es relevante. Para la gente y para el anunciante. Si el anunciante es Grupón que no vende bicicletas y la gente está buscando bicicletas, no aparece acá y acá pagan una tonelada de plata por cada clic. Pero en el orgánico hay una parte relevante en lo que dices de búsqueda, pero también en los arros que hacen la empresa de palabra. Claro, es que esto es el lado del buscador, pero las compañías tienen que hacer y eso. Y hay gente, hay compañías que le meten, chévere que le hagan esa pregunta a, siempre se me olvidan de palabra, que viene ahorita. ¿Cómo manejan ellos esta parte? Porque esto es una estrategia muy robusta y Falabella lo hace muy bien. Chévere que le pregunten eso a él, de cómo lo manejan. Párenle muchas bolas a esto también porque es parte de lo que vamos a hacer en el caso al final, pero cómo es una estructura ya de las campañas de los anuncios. Entonces, tenemos una cuenta que puede ser, vamos, Hyundai otra vez. Hyundai tiene Hyundai.com.co, es el anunciante, pero resulta que ellos tienen un carro que se llama i10, otro carro que se llama i35, una camita que se llama Tucson, otro que se llama Santa Fe. Y cada una de estas, digamos, de estas campañas debería ser como una de las submarcas. Si es Zapp Miller, seguramente será Zapp Miller, Águila, Club Colombia, Póquer, etc. Entonces, ahí es donde, en ese punto es donde se diferencian esos territorios de marca. Para las compañías grandes que tienen muchas marcas, está ahí, o para las compañías que tienen varios modelos están de esa misma manera. ¿Y vas a preguntar algo? ¿No? Después, digamos que nos metimos a la campaña de Águila y vienen las palabras claves que una campaña como, una cuenta como la de Falabella, me imagino yo que debe tener por lo menos medio millón de palabras claves. Son cuentas súper antirrobustas para que cuando uno busque cualquier, o sea, ellos venderán en la página, no sé, digamos, 2.000 productos. Pero digamos que sean 2.000 productos lo que pasa es que tú puedes buscar televisor, televisor a color, televisor plano, televisor LCD, televisor LED, televisor no sé qué vainas, televisor curvo y si a eso lo multiplicas por LG, Samsung, Sony, Panasonic, se vuelve una complejidad importantísima. Entonces, pues, son palabras claves y la estrategia de palabras claves es importantísima, tanto para los anuncios pagos como para el posicionamiento orgánico. Porque al final es lo que dispara tu anuncio o tu listado en el buscador. Y la estrategia se define de acuerdo a lo que tú decías de marca, categoría y afinar. Exactamente, tal cual. Entonces, si tú eres Mercedes Benz, super target alto y toda la cosa. Entonces, tú vas a Mercedes Benz, todos los modelos estarán acá en A200, A250, A no sé qué vainas. Todos esos están acá en las palabras, pero también en carros de lujo, incluso búsquedas en inglés seguramente, la gente que busca Mercedes seguramente buscará en inglés. Entonces, todo eso lo tienes que tener en cuenta. También puedes en las palabras claves tener... Marca, categoría, las atribuciones que, o sea, perdón, los nombres de los modelos de los carros o de las papas, los favores y lo otro vendría a ser adjetivo. Depende. Esa es una muy buena pregunta porque en marca usted también puede tener eso. Usted puede tener papas Margarita. ¿Cierto? Porque es nombre propio Margarita, apellido cualquier cosa. En categoría es el genérico o la competencia. Es el papas fritas. Y ahí debe estar entonces, no sé, de todito y lo que sea en competencia de ellos porque es una categoría snacks. Pero eso es una muy buena pregunta. tiene las palabras claves y esto dispara un anuncio. ¿Qué quiere decir? Antes, hace unos años, digamos, en la evolución de la gente buscando en Colombia, la gente buscaba dos palabras en promedio. Carros baratos, carro económico, viaje de Cartagena. Dos palabras. Hoy en día, la profundidad de las búsquedas es como de seis. Seis palabras en una misma búsqueda. Eso quiere decir que para mí, como anunciante, es más difícil pegarle al perro con lo que la gente está buscando. Porque antes, si yo estaba buscando pasajes a Cartagena, pues era muy fácil. Pero ahora la gente busca pasajes Cartagena en tal fecha, en no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. Entonces, Avianca tiene que poderle responder a la persona lo que está preguntando. ¿Eso qué hace? Multiplica las palabras claves y multiplica los anuncios. Entonces, esto, pues la complejidad que tiene para un anunciante como Falabella, chévere que también le pregunten a él cómo es el equipo que maneja las cuentas. Yo les aseguro que hay que tener por lo menos tres o cuatro personas dedicadas a esto. Mínimo dos. ¿Pero si es como una empresa ¿cómo es que esta hora está empezando? ¿Pueden ser tan específicos? ¿Porque no sabes o es mejor? Puedes. De hecho, entre más específicos seas, va a ser más relevante. Si yo estoy buscando corbatas de seda moradas y tú vendes corbatas de seda morada, pero por no tener, digamos, por no hacerlo bien cuando busques corbata, perdón, cuando yo busque corbata morada de seda y tú dices tengo todas las corbatas del mundo, tengo verdes, amarillas, eso no es lo que estoy buscando. ¿Sí me entiendes? O sea, es como, esto, la ventaja que nos da es que nos llega al nivel de especificidad que la gente está buscando un computador con X, Y, Z, especificación y tú lo vendes, tú se lo muestras y le dices, yo lo tengo, véngase para acá. pues si no lo haces tú, lo hace el vecino. Entonces, pero, digamos, yo les decía, la cuenta de Falabella de Tampo no es tres personas dedicadas porque tiene medio millón de palabras claves y tiene una complejidad enorme. Yo en Copa tenía cinco personas dedicadas a esto, Avianca tiene dentro de Avianca como seis o siete, pero es por la complejidad de la cuenta, pero en el e-commerce de ella o en campañas mucho más sencillas o incluso en campañas empezando con una persona lo puedo hacer. Por ejemplo, lostiquetesmasbaratos.com ¿Alguien le ha comprado a ellos? ¿Por qué les compras a ellos? Y no ha despegado. Pues estaba buscando como un rango que me saliera más económico y me saliera más barato. En la realidad, deberían costar muy similar, pero los tiquetes más baratos se posicionó con una página fea, con un proceso no tan estilizado y su mismo nombre, aunque eran más baratos. Hoy en día le están peleando a despegar durísimo y esa compañía se llama Casa del Turismo y es de un man que se llama Jorge Maldonado en Cali. Es una locura. El tipo tenía su agencia de viajes y empezó a decir esto por aquí no es la vuelta, la gente no me está entrando y él mismo, el dueño, se metió en su computador, abrió su cuenta de Google AdWords, le metió su tarjeta de crédito y para que se den un orden de ideas, cinco años después el tipo es de nuestros tres clientes más grandes en Colombia. Enorme. Sigue siendo él, lo que pasa es que ya tiene cuatro o cinco personas que le ayudan, pero él mismo maneja sus campañas y uno habla con él y el tipo muchas cosas sabe más que nosotros de Google en la operación de las campañas. Es impresionante, el tipo además es brillante. ¿Cuál es la cuenta más grande en Colombia? No te puedo decir. No, las más grandes están las de turismo, o sea, están Avianca, Despegar, los tiquetes más baratos, están por ahí los Chevrolet, digamos que nosotros tenemos en equipos como el mío tenemos 40 clientes en Colombia de grandes anunciantes. Entonces ahí encuentras los Ford, los Hyundai, los Kia, los Grupo Aval, Procter, Unilever, Energizer, Mondelez. Sí, pero si manejáramos top por categoría no hubiéramos cogido a los tiquetes más baratos hace cuatro años. También hay un componente de potencial de venta. Yo tengo, por ejemplo, una universidad española que hace posgrados en VEA, que son un buen cliente y alcanzan a estar, se gastan más que compañías como Tecnoquímicas, Tecnoquímicas no es cliente nuestro. Siendo una compañía enorme, si ustedes miran el gasto de publicidad de Tecnoquímicas es como 17 millones de dólares al año. Y ellos todavía no están listos para invertir en digital. O no le creen o no les funciona o... Entonces depende. Entonces volviendo a este tema, es una dinámica de palabra-anuncio, palabra-anuncio, palabra-anuncio. Entonces, hay que ser lo más específico posible para efectos del caso que vamos a hacer al final de la sesión, pues vamos a ser mucho más genéricos por efectos de tiempo. Pero la idea es esa. Entonces, pues si ustedes se fijan, un Falabella entonces debe tener una cuenta maestra arriba y acá debe ser cuenta televisores y acá televisores LG, televisores Samsung. Se vuelve súper complejo. Esto puede ser redes de redes de cuentas, que es lo que hace la complejidad de una aerolínea, de un retail como Falabella es precisamente. Esto es la estructura vista sencilla. Digamos, para el e-commerce de ella, pues, vestidos de baño, seguramente es acá, no sé, bikinis, enteros, no sé. Pero puede ser de ese estilo de cosas. Entonces, ¿cuál de los dos anuncios es mejor? En línea con lo que estábamos hablando. ¿Por qué el de la izquierda? Porque ese es muy específico y uno muchas veces cuando va a buscar, me interesa buscar más cámaras online que cámaras de 8 megapíxeles de tal, 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 tal. ¿No se realiza más? ¿Qué? Usted dijo el de la red. La red. Porque tiene varias cosas específicas. Aparte de la cámara, si es que los mismos cámaras tienen los megapíxeles, tiene otros atractivos como el descuento. El descuento. El anuncio a la derecha es mejor porque es más específico. Seguramente esto es una, digamos que acá no le pusimos lo que disparó la búsqueda. Entonces, lo que usted dijo es correcto cuando es una búsqueda genérica. Pero normalmente, ¿se acuerdan que les dije que hoy en día ya son 6 o 7 palabras por búsqueda? Ya es una búsqueda más específica. Entonces, este tiene el título. De una vez, yo vendo cámaras de 8 megapíxeles. Usted vende de todo. Si usted está buscando una cámara de más de 8, se va para allá. Y además de todo, le dice 10%. Aquí le dice, vendemos las principales marcas. Y después le dice, envío gratuito, compré ya. Bueno, tengo buenos precios. Esto es muy tibio. Al final la gente lo lee y dice, bueno, chévere, pero eso no es lo que yo quiero. Acá dice, ¿hasta cuándo será ese 10%? Además, el envío gratuito, mejor dicho, ya fue. Entonces, es por eso. Pero digamos que su punto es válido en el sentido de, esto responde a qué tan específica sea la búsqueda. Si usted busca camionetas, pues le va a aparecer Ford, Kia, Hyundai, camionetas. Ahí no le debería aparecer Ford, Escape, Kia, no sé qué vaina. pero en efectos, digamos, comparado a los dos anuncios, este es un anuncio mejor porque además tiene un llamado a la acción. Compré ya. Y esto funciona muy bien porque la persona en su CIMOT está pensando en su cámara y está pensando en su cámara y el man va y vio un video y vuelve y mira y busca y de pronto encontró el que se la vende, se la manda gratis y le da 10% de descuento. La hizo. Esto es un e-commerce cualquiera. ¿Cómo construirían ustedes las palabras claves de esto? No sé si alcanza a ver. Pues un e-commerce cualquiera en verdad, eso es la tienda interna nuestra de Google. Pero, digamos, aquí hay categorías. Entonces, esa debería ser como la división de campañas. Seguramente. Que aquí yo tengo accesorios, tengo cosas de YouTube, tengo cosas ecológicas, de deportes, cantidad de cosas. Y eso es lo que genera. Entonces, cuando yo le hago clic a una categoría, me salen unos productos y esa debería ser la estructura de las palabras. Entonces, si ustedes se fijan aquí, estaban las categorías más grandes. Entonces, accesorios, fund, niños, oficina, cosas para ponerse y doodles. Entonces, esas deberían ser las campañas de la cuenta. Si se fijan, entonces hay grupos de anuncios que eso, digamos, es una complejidad adicional y es que no necesariamente un anuncio responde a una palabra. Un grupo de palabras pueden disparar varios anuncios. Entonces, lo que hacen los anunciantes grandes es que ponen en un grupo de anuncios cinco anuncios, miran cuál le va mejor y a ese le van poniendo más presupuesto. Porque esto también nos permite probar, digamos, si nos volvemos al de las cámaras, ellos seguramente hubieran podido tener acá el 10% arriba, el 8% abajo, el envío gratuito por aquí en la mitad y empiezan a cambiar los anuncios y uno en la plataforma ve a cuál le va mejor. Le va mejor porque le hicieron más clics en proporción. Entonces, ya después, entrando un poquito más en el tipo de, en cómo se leen las búsquedas, hay tres tipos de concordancia. Si yo busco viajes a Cartagena, se llama concordancia amplia. Viajes a Cartagena, punto. Eso más cualquier otra cosa que haya. Después, uno le puede poner en la plataforma que busque eso más otra cosa. Entonces, por ejemplo, acá, se llama Broad Match, que es viajes a Portugal, pero cuando le ponen el signo más, puede ser viajes a Portugal en enero, viajes a Portugal en verano. Ya le adiciona otra cosa, pero esto está agarrando como el, 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 la parte que está buscando más cualquier otra cosa. En el primero es las palabras, si usted pone, por ejemplo, en el primero, en el verde, mejor época para viajar a Portugal o para viajes a Portugal. Usted realmente no está buscando los tiquetes, está buscando información de cuándo es la mejor época. Entonces, esa es la diferencia de este y este. Este sí es estos en cualquier orden, pero que traigan ya como el contexto de estoy buscando el viaje. Después viene el de frase, es el que busca la frase entera, camioneta con mejor consumo de combustible. Entonces, está en la categoría de, está en el territorio de categoría y entra dentro de, dentro de ese tipo de concordancia. Y después hay otro que es el exacto, es lo que yo busco. Aquí falta uno que es el negativo. Si yo, por ejemplo, soy jabón el rey, yo no quiero salir cuando busquen rey de España. Entonces, yo pongo España en negativo y nunca va a salir un anuncio. Muchas de las marcas son palabras genéricas. Copa. Copa del burro. Copa de Arley no se quiere gastar plata en la copa del burro. Entonces, pone burro en concordancia negativa. ¿Se acuerdan que les decía que los cobros son por clics o por vistas de los videos o por impresiones? Entonces, clics es la oferta del CPC, lo que estábamos viendo ahorita. ¿Y esto para qué nos sirve? Para generar tráfico. Y hay varias, varias formas de hacerlo. En la plataforma, el manual, que es que uno le pone dos dólares, el automático que le dice máximo póngale cinco, pero juéguelo dependiendo de lo que está pasando en la subasta. Y el otro, el mejorado, que uno le dice cinco, pero le doy una tolerancia adicional por si acaso lo necesita. Normalmente, la mayoría de compañías se están yendo por el automático. Después, en impresiones, uno paga es por CPM. ¿Sabe qué CPM? Sí. CPM es el costo por mil impresiones. Cada vez que se sirven, se entregan mil impresiones de un anuncio, hay un costo. El costo de CPM del tiempo son un 50 mil pesos, el tiempo.com. En la red de Google estamos hablando de mil pesos. Más o menos por servir mil impresiones. ¿Y eso para qué nos sirve? Para generar marca. Porque si yo soy Liga Águila, la gente me conozca. No importa que no me hagan clic. Eso es mandar la noticia. Eso es como el equivalente a pescar con dinámica en televisión. Pero en la red donde la gente tiene su atención. Y pues, eso es llevar el mensaje definitivamente a donde las personas quieran. Y después, hay un tercer tipo de pago que se llama CPA, que es costo por adquisición, que es lo que usan normalmente los retailers y los que venden a la vela, a la vela. Y es decir, a mí como éxito.com, para la categoría de electrodomésticos, no me puede costar más la transacción del costo. No puede ser de más de 200 mil pesos. No, es muchísimo. De 20 mil pesos. Entonces, la plataforma optimiza todo para tratar de que la persona que compra es la más relevante y que este man nunca se pase los 20 mil. Entonces, digamos, ya el estado más avanzado de Unicommerce, pero pues, uno puede ponerlo en la plataforma de esa manera. Eso, perdón, ahora se entendía en el último. ¿Eso es costo por presupuesto? No, es un costo por acción. Entonces, por ejemplo, si su acción es un banco y usted dice, a mí un lead, una persona que me dé sus datos no me puede costar más de 5 dólares. Entonces, la plataforma, cuando hay una persona que probablemente no va a ser el hecho, eso lo que hace es que optimiza en función de la conversión. Entonces, prioriza, o sea, digamos, usted lleva 5 páginas visitadas, eso no es tan así, pero digamos que usted ha visto 5 páginas y ha buscado más cosas y de pronto llega que es la primera vez, le muestra su anuncio a este de acá, porque tiene ya más por estadística, más probabilidad de hacerle click a su anuncio y dejarle sus datos. Es como la parte simplificada. ¿Cómo genera o no demanda? El 5% del tiempo de navegación de la gente está en el buscador. Yo he hecho esta pregunta un millón de veces y me han dicho el 50, el 40, el 80. Es el 5. ¿Por qué? Porque uno entra, busca, se va, navega un contenido, se devuelve, pero, ¿cómo hacemos para generar demanda si solo el 5% de la gente, solo el 5% del tiempo la gente está buscando? Entonces, tenemos ahí el otro 95%, que es lo que les estaba contando hace un rato, la red de display. En Colombia es la número 1 en alcance. Entonces, esto quiere decir que nosotros estamos en los sitios de muchos medios grandes, sirven publicidad de Google, pero también los blogs independientes. Si aquí alguien tiene un blog, ¿alguno tiene un blog? ¿De qué? En varios temas, si hablo de Bogotá, de Torte, pues hace rato no lo actualizo, pero lo que hago hay. Bueno, pero digamos que aquí el señor se convierte en un referente en fútbol. La gente no le cree a Carlos Antonio Vélez, a Iván Mejía, en verdad nadie les cree. Entonces, alguien empieza a buscar y dice, no, yo quiero saber sobre la actualidad de un equipo con millonarios que está súper emproblemado. Y aquí el señor tiene un punto de vista súper válido, es un objetivo, tiene sus cosas y empieza a crecer su tráfico. Dice, mi blog, con un tráfico suficiente, puedo rentabilizarlo para mí, para él. Pues si yo puedo servir publicidad en mi blog. ¿Qué pasa? Por eso es que nuestra red es tan amplia, porque blogs independientes o noticias grandes o páginas de cualquier tipo pueden servir publicidad. 94% de alcance. Cuando alguien le hace clic al anuncio en el blog de él, Google coge, le cobra al anunciante y al señor le da una parte y Google se queda con otra parte. Ese es el AdSense. AdSense se llama. Y es súper bueno, tenemos clientes, tenemos propiedades en Colombia independientes que se están poniendo 20 o 30 mil dólares mensuales en tráfico, porque se vuelven un contenido muy relevante. Entonces, puede ser un blog. Él lo escribe los domingos después de la jornada, pero si para la gente es relevante y la gente le hace clic a los anuncios ahí, es perfecto. Es buenísimo para todo el mundo. ¿Hay algún anunciante que no pase por Google? Es decir, que no le interese que no quiera repartir sus ganancias sino que suele por orgánico si es poderoso o no tenga acceso directo y no pase por Google. ¿Hay algún anunciante grande que no sé que se puede conocer en medio de comunicación donde no le interesa va a compartir sus ganancias con Google sino que las personas ingresarán... Ah, sí. Por ejemplo, el tiempo no sirve anuncios de Google. Ellos tienen su propia fuerza comercial, sirven sus espacios, pero en el tráfico internacional todo lo que viene fuera de Colombia al tiempo.com sí sirve impresiones de Google. ¿Por qué? Porque ahí puede estar pautando así sea un almacén chiquitico de Suecia. Si viene tráfico de Suecia los encuentra. Es lo mismo que pasa acá. Nosotros nos metemos a veces a ESPNDeportos.com y tú estás buscando ahí ESPN sirve su contenido, ellos seguramente venden algunos de sus espacios pero no los venden todos. Entonces los que no venden los ponen con AdSense y Google les da una plata. Claro, hay unos que no les interesa y otros dicen que Google está acabando con el negocio y un montón de cosas y no es solo Google, hay más redes. Hay unos tres o cuatro más. La de Google es la que más alcance tiene en Colombia pero las otras tienen alcance. Si esta tiene 94 las otras tendrán 80, 85 igual es grande. O sea, digamos que acá no hay una supremacía tan bárbara como con el buscador. ¿Qué tanto tráfico le tiene? ¿Qué tanto tráfico qué? O sea, la página o el blog para poder clasificar en... No sé. La verdad no sé pero si usted se mete a buscar se llama Google... Creo que si lo busca por Google AdSense se encuentra toda la información y que necesita tener la página porque es que al final pues si usted le hacen dos clics a un dólar y le dan la mitad pues está ganando un dólar. No es... Necesita un tráfico pero por ejemplo con YouTube pasa lo mismo. Los creadores de video o los dueños de contenido Nicky Jam por ejemplo. El representante de Nicky Jam se está poniendo un montón de plata mensual por los contenidos tanto así que Nicky Jam se salió de la disquera en la que estaba. Su disquera es YouTube. Directamente contrata con YouTube y se están poniendo un montón de plata. Daddy Yankee está buscando hacer lo mismo. Gangnam Style. ¿Se acuerdan de ese man de ese video? Ese man se puso en ese año en el año que fue famoso se puso 12 millones de dólares por hacer ese video. Pero no hay que ir tan lejos. Aquí en Colombia no me acuerdo como se llama Iron Man que es profesor de batería y el tipo trabajaba en un instituto y tenía un salario promedio y empezó a poner sus clases de batería y toda la cosa en YouTube y hoy en día el tipo dejó de trabajar en el instituto y enseña y tiene el revenio de publicidad y está ganando plata y como eso hay un montón de casos. Hay otro que se llama Julio Profe ¿lo han oído? Julio Profe es el de matemáticas. Julio Profe se está poniendo también un montón de plata y está dedicado a eso es su trabajo porque al final le rentabiliza el contenido. Lo mismo pasa con las páginas web. Pero es que se oye tan chévere y todo y entonces no es fácil. Porque se oye chéverísimo pero pues obviamente uno en su trabajo de oficina no va a tener el tiempo suficiente para desarrollar la creatividad absoluta de generar todo ese tipo de contenidos todos los días. la recomendación no es como renuncia a su trabajo y dedíquese a esto. No, total eso no es fácil. Ok, yo debo tenerle a ese producto propio creativo para no sé devolverme el nuevo el Gamma Style o devolverme el nuevo referente en algún tema. Sí, eso es cierto pero es lo mismo que voy a contarle un caso de ayer. Hay un amigo de mi hermano del colegio que su hermano es chef de hecho participó en MasterChef el hermano y este hacía paellas hace rato y hacía paellas y los fines de semana hacía paellas y las vendía y vendía tres o cuatro de la semana y en enero el man renunció al trabajo en una comisionista de bolsa a dedicarse a hacer paellas porque le estaba yendo bien porque pensó que tenía más lo mismo pasa con estos manes o sea Julio Profe seguramente no arrancó diciendo o parte de una necesidad que el man se queda sin trabajo y dice yo qué hago ahora esto no es de la noche a la mañana construir audiencia es difícil ¿por qué? porque es que hay tanta información ¿por qué? ¿empezó haciendo videos para sus amigos de COVID? Sí, exacto ¿eso se puede multiplicar? ¿qué es lo que pasa? usted empieza a construir audiencia usted dice Julio Profe empezó y el tipo era bueno explicaba fácil ¿a cuenta el video que vimos ahorita de este mansito que se llama Hal Barren? es el economista de Google es el que creó la subasta pero la forma ¿cómo lo explica? en un tablero y una pared blanca no tenía nada nada diferente y eso es lo que pasa yo he visto los videos de Julio Profe y es un tipo que explica o sea yo hubiera querido de verdad que cuando yo estudié eso existiera porque es que es el tipo el tipo tiene una facilidad para explicar o el otro el profesor de batería pero ellos no empezaron y de un día para otro empezaron a ganar plata ahora no sé cuánta plata gana pero viven de eso no es no es lo más fácil esos son los casos buenos seguramente hay un montón de casos que quisieran pues yo le voy a poner otro ejemplo el hijo de mi jefe pone trucos de videojuegos en YouTube y ya le llegó un mail de YouTube diciendo que si quería monetizar puede ser que le entren 40 dólares o 50 dólares al mes o 100 no sé no son los mil pero si el chino se dedicará a eso y empieza a crecer su audiencia y se empieza a multiplicar y ¿se puede pasar? la verdad no sé eso es que no sé en YouTube hay un punto en el que la plataforma te invita al programa de monetización pero eso eso son hartos views estamos hablando de millones de views porque eso al final lo que la idea no es que eso se vuelva como una como una plaza de mercado en la que todo el mundo se gane tres pesos por hacer una cosa sino realmente es la forma de premiar el contenido premium contenido de calidad no pues mentira si existen de hecho hay empresas que venden views en YouTube lo que ponen es un robot a poner pero YouTube ya encontró la forma de bloquear esos a un anunciante grande le pasó o sea hagan de cuenta no era este pero hagan de cuenta Papas Margarita la agencia se le ocurrió que era buena idea comprar views para mostrarle al cliente más views y YouTube les canceló todas las propiedades en YouTube no es el el problema en el que se metió esa agencia perdieron la cuenta obviamente porque no hubo nada que hacer eso fue compraron views chavo canal y vetados de YouTube por no sé cuánto tiempo sí también en los famosos en Estados Unidos que el tema de los famosos de una marca también o billón porque al final los views son una métrica por la que la gente saca pecho yo tengo tantos millones de views y ustedes pregúntenle a la mayoría de gerentes de mercado de las compañías que quiere en YouTube llegar a un millón de views con este video Julio Profe tiene 50 millones de views pero eso es un tema bien interesante y su apunte es importantísimo porque eso no es como dejen todo lo que están haciendo y ahora ahí que sea esto no, tiene que tener talento sí, tiene que tener talento y tiene que generar audiencia y que la gente lo vea y lo comparta y se suscriba a su canal porque al final eso es la forma de crecer o sea porque es un contenido relevante como el de Julio Profe porque es un contenido específico como el del profesor de batería porque es chistoso como adulto contemporáneo esos manes de adulto contemporáneo ellos habían hecho una serie antes se llamaba Cositas de Niña no sé si alguno la había oído después hicieron adulto contemporáneo el año pasado este año están lanzando 6 series en Colombia y adulto contemporáneo en Panamá sí, claro nada más que son buenos son los tipos son muy buenos yo los conozco no, y el creativo que está detrás de todo eso que se llama Federico es muy bueno ¿cómo? Dirty Kitchen sí y ellos su modelo de negocio es ese y en México hay productoras de video que se están ganando cientos de miles de dólares mensuales por su contenido pues es la otra parte del negocio pero al final lo que les permite hacer eso es tener un contenido relevante para la gente adulto contemporáneo es un hit sigue siendo pues que ya no es novedad eso es súper buena pregunta ¿se acuerdan que hace un ratito vimos los tipos de segmentación? en esto funciona de la misma manera tú puedes decir yo soy Liga Águila y yo me quiero segmentar a todos los contenidos que tienen que ver con deportes bienestar y alimentación saludable y eso tiene un montón de subcategorías entonces tú puedes por ejemplo la mayoría de anunciantes dicen a mí sáqueme de todo lo que es apuestas todos los materiales para adultos yo no quiero aparecer ahí pasa de igual manera claro llegar un anunciante llegar al 94% necesitaría demasiada plata Google Trends ¿quién conoce Google Trends? ¿lo usan? sí ¿para qué? para utilizar tendencias de marcas o cómo está una marca frente a vos exacto hay una que no sé si sobre el tiempo real pero que toda la pantalla que me da es un exposición si lo que se muestra sí podsearch señor gracias Google Trends nos permite comparar digamos acá estamos comparando James Falcao y Messi James siendo el azul era un man medianamente desconocido mundial pum Falcao pues había tenido sus picos y sus cosas y Messi esto es colombiano entonces pues Messi ha sido también obviamente pero acá James en el mundial pum había muchísima gente ¿quién no sabía James antes del mundial? sin pena sin pena porque en verdad es la mayoría pero no crea Falcao como ese exacto pero después del mundial pum todo el mundo yo les voy a compartir este contenido pero les quería contar qué datos nos da Google Analytics Google Analytics nos permite medir el resultado de un e-commerce de todas las páginas web pero para un e-commerce es realmente bueno entonces visitas y páginas vistas tiempo de visita porcentaje de rebote que era lo que hablábamos hace un rato datos demográficos intereses geográficos y dispositivos entonces yo puedo saber si la gente me está entrando de Colombia de Panamá de cualquier país ciudades si vienen desde celulares desde qué tipo de celulares se acuerdan que hablábamos al principio de los smartphones y de los feature phones entonces ahí nos puede decir por ejemplo el tipo de tráfico de dónde vienen y lo más importante para el e-commerce conversiones simétricas entonces qué acciones puedo medir obviamente el valor de las compras para una marca como Hyundai o como alguien que genere prospectos pues claramente tenemos la cantidad de registros de formulario otro para mí mi conversión puede ser registrarse un boletín o descargas de archivos o minutos de video entre otras cosas aquí pues están los objetivos eso lo pueden ver después acá hay unos recursos también que sobre todo a los que me han preguntado algunas cosas de cómo correr las campañas aquí pueden encontrar unos recursos bien interesantes ahora vamos a hablar de e-commerce páginas normales la de Copa todos la conocen aquí está Falabella Cine Colombia quien ha comprado boletas de cine por toda la transacción online y después tenemos e-commerce chiquitos este a mí me encanta es una marca de Medellín que hace accesorios para motos de alto cilindraje y los tipos tienen una plataforma de e-commerce muy bien montada seguramente no venden tanto ellos todavía van a la red de distribuidores a la Servitec pero el otro día estoy hablando con el dueño de esta vaina y es una empresa hay una empresa que típicamente ha hecho accesorios para BMW que se llama Turatec es una empresa alemana y cualquier cosa Turatec vale un millón de pesos estos hacen lo mismo por 200 o 300 mil pesos de muy buena calidad y están ahorita entrando en una estrategia de e-commerce muy interesante ellos tienen tan buen servicio que eso es importantísimo que un amigo mío compró algo hace poquito y cuando le llegó se dio cuenta que había comprado para una cosa que ya tenía y llamó a los tipos y dicen ah no devuélvanelo están en Medellín no ya entonces listo y como le pago el flete de vuelta no no ofrezco nosotros lo asumimos el tipo no les compró nada al final y los tipos es un muy buen servicio él está esperando a ver qué sacan para ver qué les compra eso es lo que genera una buena acción las compañías típicamente son uy no el costo yo ya lo mandé ahora devolverme ese costo quién lo va a asumir ellos porque saben que este tipo les va a seguir comprando y tienen un muy buen producto entonces eso sí eso es bien importante el tema del servicio al cliente ¿cómo funciona? hay un comprador que es la parte de la que hemos hablado principalmente de cómo traer este señor al sitio del comercio electrónico ¿cómo hacemos que este man por el buscador por todo lo que hemos hablado durante toda la mañana? comercio los falabelas los copas el tipo decidió comprar hace todo su digamos eso es un embudo entonces llega al home encuentra el producto después vuelve a otra cosa navega llega a la página de meter la información ahí se va un agente después la gente llega a meter la información del pago y eso en el embudo termina siendo una conversión de 4% sobre el total de la gente que visitó una vez la persona decide que va a comprar lo que pasa es que su pago se va a una pasarela de pago que es lo que era pagos online antes ya era PayU o ¿cómo? PayU o hay otra que se me acaba de olvidar el nombre ¿cómo? no, PSE era PayU PayU compró PSE y hay otra que se me acaba de olvidar Place to Pay exacto entonces ellos van y acá uno cuando uno le pone tarjeta de crédito o tarjeta débito hay dos acciones muy diferentes cuando yo le pongo tarjeta de crédito ellos van y contra el número de tarjeta van al banco directamente y autorizan la transacción cuando yo le pongo débito realmente no es tarjeta de débito sino débito a cuentas de ahorro y corrientes lo que hace eso es que entra a una cosa que se llama el gateway que va al banco entonces ahí entra uno a su banco entra con su usuario y su contraseña y esto por detrás le dice al banco este más me quiere pagar 100 mil pesos cuando la persona va a poner si tiene fondos y toda la cosa en las dos acciones crédito o débitos el banco autoriza y le devuelve al comercio un mensaje dice este más le pagó debitado acá y esto pues obviamente tiene todo un todo un tema de los pagos a los bancos y se desprenden un montón de procesos ahí pasa mucho que en este punto se rompe la comunicación no sé si alguna vez les ha pasado que compran algo y le rechaza la transacción o lo que es peor les cobra pero la página no se dio cuenta que les cobró esos son los esos son los errores típicos que tienen los e-commerce a medida que van evolucionando eso se reduce se deberían reducir al máximo pero igual pasa que la persona esté pagando y se fue la luz nada que hacer pero entonces el servicio al cliente de esos debería tener la capacidad para para descubrirlos en el momento y proactivamente llamar ese es el escenario ideal entonces pues bueno aquí estábamos hablando de la red procesadora red de pago esto pues ya lo lo hablamos y acá cuando el banco le dice a la persona listo le quito su plata de su tarjeta de crédito de su cuenta se la deposito al comercio lo que hay por detrás es que el comercio necesita tener una cuenta de recaudo por la cual el banco le cobra por transacción puede ir entre ochocientos y dos mil o tres mil pesos el costo unitario que en lástima que ya no está pero en en tienda nube creo que son como mil quinientos pesos entonces eso es parte de la estructura de costos pero al final sigue siendo mucho más barato que usar un dataform por ejemplo entonces eso es como el proceso básico simplificado del comercio electrónico esto realmente tiene todas las arandelas que es lo que se puede traer entonces tráfico email cnseo display blogs eso trae tráfico videos vienen al sitio pero al sitio que más me trae el boca a boca el radio también seguramente btl relaciones públicas prensa todas las cosas me traen el sitio móvil me traen tráfico a este sitio entonces cuando ya lo vamos viendo en nivel de complejidad es como una telaraña enorme que hay que entender muy bien cuando uno se va a embarcar en una en una aventura de e-commerce ciberlunes una pregunta ¿qué tan fácil es para google por ejemplo implementar métodos como google wallet fuera de estados unidos por ejemplo creería que en colombia es muy es muy difícil la legislación del sistema bancario en colombia protege mucho a los bancos entonces hay hay cosas google wallet no tiene plan de entrar a colombia todavía pero hay un par de plataformas que sí a paypal le han puesto un montón de problemas por la forma como está hecha la legislación en algún momento va a pasar por ejemplo esto que está pasando con los taxis y uber es un patadón a la tecnología uber no se va a salir igual pero es como el gobierno diciendo un segundito ya no somos tan abiertos como decíamos que estábamos entonces ahí puede tener otras implicaciones pero es decir con la legislación actual es muy difícil ciberlunes todos conocen ciberlunes ciberlunes es una iniciativa de la cámara colombiana de comercio electrónico con falabela con avianca con un poco de comercios que hacen un día al año el día del comercio electrónico y este año bueno el 2014 crecieron 40% frente al año anterior y el 2013 creció 40% frente al 2012 porque es la primera vez que lo hicieron entonces es el día que claramente más se vende online en Colombia donde hay promociones y toda la cosa y esto lo que ha hecho es que la gente le pierda el miedo y una persona que compró por acá la primera vez ya sigue comprando online dime a mí en esa con esa experiencia en el posto yo estaba haciendo una compra y llegué al punto final antes de hacer clic para hacer el pago pero por algún motivo en la oficina mejor la texto a los 40 minutos y media hora recibió una llamada de posto queremos saber por qué no finalizó la compra yo no sé la que estoy en Colombia o sea se sorprendió si no es que sabemos que se estuvo y que vio y que ya iba a afectar la compra queremos saber qué pasó si le podemos ayudar en línea para que finalice todo efectivamente pues hice la compra y todo pero a mí me sorprendió hay compañías que ya están porque es que al final tan importante como tener una buena página y traer el tráfico es el servicio lo que les contaba de Mastec ese caso Falabella lo hace muy bien también y además con Analytics les genera alertas les dice oiga aquí va una persona que le iba a comprar y por algo es como si tú te sales es como si uno se saliera de la fila del almacén para pagar y lo cogiera en la puerta a un vendedor como oiga que no le gustó no sé qué hace que te que te quedes hay otra iniciativa que usan mucho que es el remarketing entonces tú llegaste al punto en tu carro de compra en el que ibas a pagar y no pagaste y tenías ya unos productos entonces usted que compra en Amazon le debe haber pasado que usted se mete a Amazon y después empieza a navegar y le aparece lo que uno vio en Facebook también pasa y uno dice esto es un mensaje divino no realmente es tecnología pasa mucho me llamó mi mamá el otro día no imagínate que yo iba a comprar tal cosa y me apareció en Facebook muy linda mamá pero es tecnología pero eso es lo que pasa y es lo que permite el remarketing es buenísimo para el e-commerce porque permite que la persona que ya después de todo esto llegó acá dejarlo ir cuesta cuesta porque es que no se está yendo porque de pronto no lo compró después que el proceso le pareció difícil o fue si tiene suerte fue y lo compró en una tienda física pero lo más probable es que si iba a comprar online compró online en otro lado es la mayor probabilidad y esto es lo que les decía de la complejidad logística países como Colombia donde el correo el sistema postal es un desastre para los comercios enviar es muy caro Falabella tiene su propia red de distribución le cuesta un montón versus lo que le costaría a un a un a un retailer como Falabella un Macy's en Estados Unidos ponerlo en FedEx y sale porque esos llegan a todas partes para los temas internacionales pues hay un tema aduanero que es bien complicado después el servicio al cliente que era lo que estábamos hablando hace un ratito el tracking es poder saber qué pasó si la persona compró si usó el producto si no lo usó las devoluciones las devoluciones son un gallo estos manes de masterclass lo hacen muy bien págueme y de vuelta en Estados Unidos uno simplemente cuando pide una devolución no sé si alguno lo ha hecho uno imprime una hoja la grapa la caja y la pone en el correo y ya traten de hacerlo en Colombia traten de devolver un computador en el costo de pronto en el costo es más fácil pero si uno compra en e-commerce más chiquitos no, tráigamelo pero es que le compré por internet no señor pero es que el proceso dice que usted debe traer el pasa uy por fin voy a comprar algo está bien me convencieron pongo mi tarjeta la talla no era allí devuélvalo no señor lo tiene que traer es que le compré por internet sí pero es que tiene que traer y siempre ganan o sea ahí no hay nada que hacer entonces esa persona la próxima vez que vaya a comprar dice ah no yo me echo el paseo hasta mi centro y me compro y disculpa una pregunta y a ellos no lo regula nadie porque digamos que pues si uno hace una compra y pues uno espera digamos si hace una devolución que le respondan a tiempo sí la ley de protección al consumidor dice que las compañías deberían poder generar devoluciones por la misma vía que se compró lo que pasa es que el ente de control no tiene como hacerlo todavía va para allá porque la ley ya existe entonces uno se podría decir pegarle de una pelea de dos semanas y le recójamela hijo de madre caja que yo le compré pero entre esas dos semanas pues vas y la llevas pero sí debería ser así y ese es el punto de experiencia del usuario donde tenemos hay muchas cosas por ejemplo no sé si les ha pasado que en el celular se meten a una página que tienen que poner un número y les sale el teclado y no el tecladito de números eso es una vaina de usabilidad pendejísima pero a veces muchas compañías no piensan en eso entonces la aplicación o la página le puede decir al celular qué teclado mostrarle y le ponen el teclado normal ese tipo de cosas hacen que la gente diga uy no hasta mamá yo mejor lo hago después y ahí empiezan a abandonar la experiencia del usuario y en Colombia por ejemplo el otro rollo que tenemos es que cada uno escribe la dirección diferente empezando porque nuestras direcciones ya son extrañas casi ninguna dirección en el mundo tiene el número y el identificador del número Google Maps tuvo que hacer un desarrollo entero para poder reconocer y reconoce ya una buena cantidad de direcciones pero hay otras que no carrera con C carrera con K diagonal bis sur B2 con de carajo sí entonces todos esos son retos para el comercio electrónico sistema postal o sea quién se sabe el código de área de su casa quién sabe que existen los códigos postales en Colombia no se gustan el de mi casa 110, 111 porque en algún momento me metí a la página de 472 a buscarlo pero en verdad no sirven para nada para nada no sirven para nada entonces claro pero usted le puede poner 000 y le da lo mismo usted póngale 000 un formulario de cualquier e-commerce en Estados Unidos y dice señor su dirección no es válida claro todo el mundo pues es que en verdad quién se sabe es un formulario nadie porque no sirve para nada y después está el tema financiero de los fraudes en internet rara vez clonan una tarjeta de crédito o sea tiene que ser una persona que vaya y meta sus datos en una página pirata pero no es tan común lo común en internet es que las tarjetas que clonan las usan eso sí pasa mucho para las aerolíneas tiene eso digamos que la parte de seguridad de la información si se acuerdan del dibujito este acá hay un intermediario que se llama un módulo antifraude ese módulo antifraude es el que evalúa en conjunto con la información de los bancos los comportamientos y dice por ejemplo si es una persona que nunca ha comprado en internet el city le bloquea la transacción en bancolombia pasa pero llaman a la persona oiga usted acaba de comprar sí ah bueno en el city la bloquean cada banco tiene sus políticas de riesgo el city dice yo prefiero no arriesgarme y que mis clientes se pongan bravos si ustedes han tratado de comprar en colombia con el city les aseguro que han tenido un problema con la tarjeta porque son bien mamones en el city esa es su política entonces el tema financiero y para el comercio después también es un gallo todas las devoluciones de plata en algún punto en copa teníamos un millón y medio de dólares que teníamos que devolver y la gente no aparecía para devolverse uno no puede terminar el año con un millón de dólares ahí que tengo que devolver pero entonces esos son los retos que tienen los comercios y pues obviamente la fluctuación del dólar que en este momento pues todos lo estamos sintiendo y además todo el tema de plataforma de manejar la tecnología uno llega a hacer un cambio que no es y se le caen las ventas volviendo a mi amigo Jorge de Casa del Turismo el tipo en algún momento decidió mejorar su proceso de venta dijo no esta vaina se ve muy fea yo le voy a meter la nueva versión de Amadeus se le cayó un punto de la conversión un punto de la conversión son millones de dólares para él que no vendió se devolvió a la anterior y él sigue con su página fea él dice yo tengo la peor página de todas pero vendo porque la gente lo asoció y ese es el racional que el tipo tiene que tener y eso es la ventaja de poder medir todo yo hago este cambio me mejora o me empeora me empeora entonces lo devuelvo y hago otro y así ahora si vamos a poner en práctica lo que aprendimos para presentarlo tenemos 35 minutos entonces vamos a hacer la estrategia de cómo va a llevar el tráfico al sitio qué personas quiero llevar cuál es mi mi segmento mi nicho mi público objetivo y vamos a hacer cómo va a ser el sitio web que va a tener rápidamente y cómo va a grandes rasgos y qué métricas van a usar y eso es importantísimo cómo van a hacer para medir el éxito el grupo hacer algo nuevo y crear una página para hombres solo para los de bebé enfocada a hombres la página va a ser solo para hombres porque pues en el grupo yo soy la única que soy mamá pero yo les contaba que en general la mayoría de las compras online las termina haciendo las termina haciendo los hombres digamos las termina somos más de ir al almacento ojar mirar medizos los hombres son mucho más tranquilos y más cuando se trata digamos de accesorios entonces el mejor coche la pantallita para monitorear al bebé la cámara para estar bueno desde la oficina viendo los bebés en fin vamos a hacer por la parte emocional y la experiencia que tiene este tipo de productos expresando la parte como el impulso de comprar que tiene el hombre también digamos que una fortaleza que tenemos es que el hombre es como más emocional o sea perdón es como más impulsivo entonces es el momento de comprar y dice no no me voy a poner a mirar sin la ropa del niño a los tres meses y me dice aguanta y puedo comprar el coche se paga más adelante entonces estuvimos viendo y dentro de lo que pues investigamos marketing de afiliación como para vincular a los hombres con la marca y empezar a hacer todo el desarrollo solo con ellos también veíamos que eso es como un insight del consumidor que cuando el hombre va solo con el bebé es un hit y todas las mujeres son como tan tierras como que le genera como que le caen se levantan a la vez no en serio amigos no